Anteriormente en Nox, en un lugar secreto, ¿están completos los preparativos? Preguntó una voz siniestra desde la oscuridad. Sí, mi señor. Nuestros nuevos aliados han sido muy cooperativos, respondió el subordinado. Bien. La voz del hombre resonó en los pasillos del complejo, pronto los aplastaré, mi victoria será completa cu 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 cu. ¿Puedes irte ahora, Kabuto? Sí señor Orochimaru. Kabuto se inclinó profundamente antes de hundirse en las sombras. Pronto sensei, si se Orochimaru antes de imitar a su segundo al mando. Historia principal. Naruto estaba dentro de su complejo, relajándose después de su día habitual. Enseñando en la academia durante una hora antes de unirse a un clon, haciendo una dosis diaria de rangos D, pasando un poco de tiempo con el recién formado cuerpo de Konohamaru y una comida saludable junto con sus dos yuga residentes. En ese momento estaba revisando los pergaminos cuando encontró el pergamino de invocación recuperado de Kiri. Me olvidé de esta cosa, ¿será mejor que se la llevemos a sus legítimos dueños? Antes de eso, sin embargo, comenzó a leer un libro de bingo de Kirigakure recién comprado cuando se encontró con una entrada que lo hizo temblar levemente mientras sudaba profusamente. Oh hombre, jiji y se va a volver loco cuando lea esto eh. Tan pronto como terminó de decir esto, una voz sacudió el pueblo Naruto. Parece que acaba de hacerlo. El rubio suspiró. ¿No, crees? Dijo nuestro amigable local Bijuu. Naruto simplemente se rió mentalmente antes de ponerse su gabardina mientras canalizaba chakra para cambiar su tema de color. Ahora tenía rayas de color naranja quemado y líneas irregulares negras que le daban el aspecto de la piel de un tigre. Se miró dos veces en un espejo antes de asentir y dirigirse hacia el techo de la torre Okage. Se dirigió a las puertas de la oficina y entró sin ceremonias después de tocar una vez si, jiji. El hombre miró al rubio por unos segundos antes de suspirar Naruto, lo dejó flotar en el aire supongo que no habrás leído el último libro de bingo de Kiri, ¿verdad? Los hombros de Naruto cayeron y eso fue todo lo que el Okage necesitaba como respuesta. El hombre sacudió la cabeza de un lado a otro antes de calmarse al darse cuenta de que en realidad no era culpa del rubio entonces sabes que Konoha ahora tiene el primer equipo genin rango B de la historia. Los guardias han bucas y tropezaron mientras permanecían quietos al escuchar la información. Uno de ellos no pudo mantener la compostura por más tiempo y tomó el libro de bingo que estaba en la esquina del escritorio del Kage. Pasó las páginas hasta que se encontró con una visión que casi le arranca la máscara. Entrada especial. Fuego características especiales. Sharingan, capacidad de chakra superior a la estándar. Información importante. Junto con Naruto Uzumaki y Jinata Yuga, incapacitó al aprendiz desconocido de Zabuza Momochi, quien según estimaciones tenía un rango abajo. Segundo puerro nombre. Naruto Uzumaki edad. 12-14 género masculino alias conocido. Ninguno apodo. Ninguno rango. Alto B posición. Puerro asociados conocidos. Sasuke Uchiha, Yuga Inata, Kakashi Ataque, Konoha Gakure Recompensa. Zero Ryu Historia. Desconocida Taijutsu. Desconocido Genjutsu. Desconocido Ninjutsu. Desconocido, presunto Hounin afinidades conocidas. Viento características especiales. Experto en Fuinjutsu. Velocidad excepcional. Jutsu especial que mejora los sentidos. Experto barra maestro de Kenjutsu. No hay datos precisos. Derrotó y capturó al ex espadachín de Mist, Raiga Kurosuki. Aunque cabe señalar que el espadachín de Kiri había estado en una larga batalla con Kurena y Yui antes de ser confrontado por el Genin. También mató a aproximadamente 300 bandidos armados en un solo ataque. Su espada parece poseer habilidades especiales. Mediglin. Primera clase información importante. Junto con Sasuke Uchiha y Hinata Yuga, incapacitó al aprendiz desconocido de Zabuza Momochi, quien según estimaciones tenía un rango abajo. Tercer puerro nombre. Hinata Yuga Herat. 12-14. Género femenino alias conocido. Princesa de Konoha, heredera Yuga, Kunoichi del año apodo. Ninguno rango. B posición. Puerro asociados conocidos. Naruto Uzumaki, Yuga Hinata, Kakashi Atake, Clan Yuga, Konoha Gakure Recompensa. Ceror Yu Historia. Desconocida Taijutsu. Hounin a Hounin de Elite Genjutsu. Desconocido Ninjutsu. Desconocido, presunto Hounin, Huken Hutsu, afinidades conocidas. Ninguna características especiales. Yakugan, capacidad de chakra superior a la estándar, Huken Taijutsu. Información importante. Junto con Sasuke Uchiha y Naruto Uzumaki, ella incapacitó al aprendiz desconocido de Zabuza Momochi, quien según estimaciones tenía un rango abajo. El ambu casi se desmaya pero rápidamente se recompuso y reasumió sus deberes. Naruto estaba sumido en sus pensamientos, algo simplemente no cuadraba. Claramente luchó durante el encuentro, pero no tanto como para dar tanta información. Su mente altamente educada y su pensamiento rápido le permitieron llegar a una sola conclusión. Tenemos un topo. Él susurró. Hiruzen aspiró profundamente el humo de su pipa antes de apagarla. De hecho, aunque esta información podría haber sido un espía de Kiri que casualmente vio tu pelea. No, nuestra información es demasiado detallada. Nuestros nombres completos, nuestra edad y nuestras posiciones no son algo que deba ser tan obvio ya que no se los gritamos a todos los que conocimos. Naruto respondió y el anciano asintió. Además, mi nivel de habilidad y rango de ninja médico solo se mencionó una vez durante el viaje y la única referencia a mis capacidades de Fuinjutsu fue mi ropa cuando el escudo se activó bloqueando el ataque de Raiga. También el jutsu de sentidos especiales. Sin duda se refiere a mi Shinsougan. Esta es información a la que solo unos pocos tuvieron acceso. Eso es inquietante pero no inesperado, continuó Hiruzen pero lo investigaremos más tarde, ahora mismo tengo algo que hablar contigo, pero antes de eso, ¿podrías ir a buscar a Inata, Sasuke y Kakashi y estar aquí en exactamente 10 minutos? Déjame comprobar, no me gustaría mostrarle a Inata mientras se está bañando ahora, eso es algo que debes guardar para después de la boda. Naruto respondió como era de esperar, pero luego se dio cuenta de algo. No quiero llamarte pedófilo, pero si tienes una imagen mental de ella con el traje de cumpleaños, haré que Gai corra desnudo por tu oficina durante una semana. ¿Lo tengo? Naruto señaló a Lokage quien palideció y levantó su brazo izquierdo mientras tocaba su corazón con el derecho mientras asentía furiosamente. Naruto luego se centró en su sello de comunicación. Después de 5 segundos obtuvo el visto bueno. Vuelvo enseguida Jijiri. Y desapareció en un destello naranja. Y Ruzin suspiró antes de que otra persona entrara a su oficina. El viejo Kage luego le dijo a esa persona, sabes que hacer. Espera a que termine con su equipo antes de hacer tu entrada. Y por Kami, si haces esa estúpida presentación de baile tuya, te haré enfrentar a los rangos de durante una semana. La persona asintió antes de salir nuevamente. En exactamente 10 minutos, el equipo 7 entró en la oficina e hizo una reverencia. Y Ruzin asintió y luego le indicó a su guardia que se fuera, a lo que ellos obedecieron. Luego, Naruto activó los sellos de privacidad ya que era obvio que el Kage tenía algunas noticias privadas que darles. A equipo 7, es bueno verte, o debería llamarte equipo Yurei. El Kage se rió entre dientes. De todos modos, iré directo al grano. Aunque el éxito del proyecto Ambu en el que te tuve contradeciría esto, te retiraré oficialmente de la fuerza activa y trasladaré a tu equipo a la sección Asvese. Dijo el Okage tomando otra botanada de su pipa. Intercambiaron miradas antes de volverse hacia el Kage. Fue Kakashi quien habló primero no es que esté cuestionando su decisión Okage-sama, pero ¿por qué nos trasladan a las reservas durmientes? Pregunto. Los agentes especiales Asvese o Ansatsu Senjutsu Tokusubutai, más comúnmente conocidos como agentes durmientes o reservas durmientes, eran agentes que se habían retirado, o estaban, del servicio activo Ambu pero aún conservaban el derecho de reanudar sus funciones con total autoridad si la necesidad se volvía crítica. Hiruzen asintió. Como estoy seguro de que sabes, los exámenes Chunin se realizarán dentro de dos semanas. Hizo una pausa y ellos asintieron. También sé que estás mucho más allá de Chunin en fuerza, pero tu rango oficial sigue siendo Genin. Además, si bien la razón principal por la que organizamos estos exámenes es para promover a Genin, la razón principal es porque es un reemplazo para, guerra, interrumpió Naruto. Exactamente. Resopró Hiruzen. Además, estos exámenes están destinados a atraer clientes para las misiones. El anciano Kage hizo una nueva pausa antes de descansar su pipa y mirarlos directamente con una expresión seria por esa razón quiero mostrarles toda la fuerza de los Genin de Konoha. Es por eso que estoy suspendiendo su actividad Ambu por ahora. Para que puedan dedicarse plenamente para enorgullecer al pueblo. Hola. Respondieron al unísono. Bien, si eso es todo, todos menos Naruto pueden irse porque todavía tengo algo que discutir con él. El equipo 7 menos Naruto hizo una reverencia y se fue en Shunshis. Después de eso, Hiruzen presionó un timbre en el intercomunicador. Naruto estaba a punto de preguntar qué pasa cuando alguien entró a la oficina. Ese mismo alguien tenía el pelo blanco, largo y puntiagudo, recogido en una cola de caballo suelta. Estaba vestido con ropa verde oscuro sobre la cual descansaba un rojo, Ah, joder, es Hiraya el sapo Sanin. Tú. Señaló un sorprendido Naruto mientras lograba retener su enojo y el volumen de su voz. Hola, Gaki. Hiraya comenzó con una sonrisa pero se estremeció cuando el chakra rojo comenzó a filtrarse de Naruto. Vaya niño, cálmate. Solo quiero hablar, ¿vale? Cuidado Naruto, mi chakra está reaccionando a tu enojo. Mantén la calma. Comenzó Kurama y el chakra retrocedió del rubio aunque el enojo aún era visible en sus ojos. Y por favor dime, ¿por qué debería escucharte? Naruto le preguntó a Hiraya como si estuviera conversando con una cucaracha. Hiraya obtuvo una pequeña marca que tal el hombre que escribió el libro que te puso tu padre, tu padrino y... El hombre no pudo terminar ya que tuvo que bloquear un bebés lanzado por el rubio, sin embargo, había suficiente fuerza detrás de él para hacerlo patinar hasta el fondo de la habitación. No te atrevas a usar esa palabra, viejo idiota. No me importa si fueras el sensei de papá, no te reconozco como mi familia. Naruto replicó. Naruto por favor cálmate. Hiruzen dijo tratando de calmar el temperamento del chico, no quiero que dos de mis mejores shinobi comiencen una guerra en mi oficina. El adolescente rubio solo parpadeó confundido antes de sonreír o te refieres al golpe. Lo siento, eso fue una reacción alérgica. Hiruzen miró a su nieto y frunció un poco el ceño reacción alérgica. Si, soy alérgico a las tonterías. Naruto parpadeó inocentemente quiero decir, seguro que es fácil decir que eres mi padrino cuando te conviene, ¿no? El rubio suspiró antes de agitar su mano en señal de sumisión. Como si dejarme en paz fuera, susurró el rubio, pero aún así fue lo suficientemente fuerte como para ser escuchado. Mira Naruto, sabes que tenía que, comenzó Hiraiya pero fue instantáneamente silenciado por la expresión del rostro del rubio, una mirada que prometía dolor si continuaba esa frase. Si intentas esa tontería de protegerme de fuentes externas, te castraré con un sembón oxidado. Naruto grumó. ¿Crees que Iwa o cualquier otro lugar abandonado por Dios intentaría matarme dentro de Konoha contigo cerca? ¿Habría sido más fácil atacar en Masa ya que las fuerzas shinobi dentro de la aldea habrían quedado paralizadas por el ataque de Bihuu? Y cada aldea elemental habría sabido que habría habido un Hinchuriki novato que no podría controlar el poder y no olvidemos que Yondaime murió y eso habría sido noticia de primera plana. Fue entonces cuando Konoha estaba en su punto más débil y habría sido un momento perfecto para un ataque externo, pero ¿por qué no sucedió, HMM? Naruto continuó empujando al hombre de pelo blanco a un rincón mental. Te diré por qué. Fue porque estaban igual de débiles por la tercera guerra mundial y shinobi. Iwa había perdido muchas vidas en sus ataques kamikaze, Kiri estaba en un estado terrible como todavía está, como estaba teniendo Hinchuriki. Sus propios problemas y Suna estaba en un estado de colapso financiero. ¿Crees que se habrían arriesgado a otra guerra con una aldea importante al atacar al follado protegido de Sanin? Gritó el niño, finalmente perdiendo los estribos. Eso es una tontería y lo sabes, la misma clase de tontería que mi viejo le daba a todo el mundo cuando me maldijo con esta vida. Naruto, pensé que no odiabas a Yondaime. Hiruzen comenzó gravemente, preocupado hacia dónde iba esto. Oh, no lo odio, jiji. Lo detesto y lo resiento por lo que me hizo, solo por eso. Sigo mis propios lemas, uno de los cuales es perdonar pero nunca olvidar. Deberías saberlo mejor que nadie. Naruto respondió y obtuvo la esperada reacción del viejo mono. Yo tenía 5 años en ese entonces y estaba feliz de tener algunas personas que no me miraban como si estuviera hecha de vidrio y que no intentaban prenderme fuego. Pero a medida que crecí y me volví más inteligente vi lo que ese bastardo me hizo. Naruto comenzó de nuevo. ¿Cómo te atreves a llamar bastardo a Minato, mocoso? Era 5 veces más hombre que tú. Hiraya comenzó con frialdad, pero Boidonami muy débil lo arrojó contra el sofá. ¿Cómo te atreves a cuestionarme cobarde? Me atrevo a llamarlo así porque eso es lo que era. Por el amor de Dios, no lo odio y entendí por qué lo hizo. Todavía lo amo por el bien de Kami, pero odio su hipocresía aunque creyera en mí con todo su corazón. Naruto se encogió con fuerza para evitar que las lágrimas se derramaran. ¿Hipocresía? Preguntó un confundido y lucen. Naruto asintió si. ¿Sabes que el cuento antes de dormir, un bijou solo se puede sellar dentro de un recién nacido? Eso es una gran mierda y deberían saberlo, viejo, andos. Tomemos como ejemplo los Hinchurikis anteriores de Kurama. Mito Uzumaki, por ejemplo, era un adulto. Mujer cuando lo selló dentro de ella. Mamá ya estaba en su adolescencia cuando el deber se transfirió a ella. Así que sería lógico que no tuviera que ser un niño para ser un contenedor, pero ¿qué? Excavé un poco más en ello. ¿Por qué papá no eligió a otro? ¿Por qué no le dio la opción a alguien que realmente pudiera tomar esa decisión? Reuní la historia y finalmente lo descubrí. No era un recién nacido lo que se necesitaba para el sellamiento, sino un Uzumaki ya que solo nosotros tenemos el chakra y la voluntad para retener algo tan poderoso. ¿Por qué? Porque somos parientes lejanos de los Senju que lo crean o no, junto con los Uchiha descienden del sabio de los seis caminos. Papá no elígeme porque era un recién nacido, sino porque era el hijo de mi madre y el hijo del Kage. Él decidió mi vida antes de que yo pudiera decir sí o no. Me trató como a un esclavo, como a un Kami maldito pedazo de material raro para una prisión. Puede que lo haya hecho o no con mala voluntad, pero todo se reduce al fondo de la cuestión. Nunca tuve otra opción y por esa parte siempre lo odiaré mientras escupió en mi vida porque supuestamente nunca tuvo otra opción. Noticias de última hora. Siempre hay una opción, incluso si no te gustan las opciones, lo que nos lleva a la segunda parte de Minato. El drama del padre de mierda, podría haber llevado a todo Kurama con él al Shinigami, pero como un bueno Kage, eligió a muchos sobre su hijo para que el equilibrio de la aldea Bijulu aún se mantuviera. No me importa si me amaba, hizo lo único que, desde mi punto de vista, nunca lo criara. Sacrificó voluntariamente mi infancia por un bien mayor. Maldita sea, odio esas palabras más que nada. Decir por el bien común es una forma cobarde de escapar del remordimiento por una decisión moralmente mala. No existe un bien mayor, solo hay sacrificio, y el único sacrificio que cuenta es el desinteresado. Yo no hice ese sacrificio, alguien más lo hizo por mí. Naruto terminó de apretar las manos con tanta fuerza que sus uñas sacaron sangre antes de relajar los puños y teletransportarse. Hiruzen luego suspiró bueno, al menos no intentó destrozarte como la última vez. Dijo y el Sanin se estremeció. Ese niño tenía demasiado poder para su propio bien, pensó mientras acariciaba sus antebrazos negros y azules. Maldita sea, ese niño puede lanzar un revés. Después de eso encontramos a Naruto sentado en la cabeza de Yondaime en la cima de la montaña en sus manos había un taleozaguchi ninja toscamente usado pero todavía bien conservado. Fue esta vista la que apareció ante la vista de Hiraya cuando evitó allí. Pero antes de que el hombre pudiera hablar, Naruto se le adelantó. Este es un buen libro. Siempre traté de ser como se describe al personaje. Ser quien puso fin a la maldición del odio, el ciclo eterno de dolor que sacude este mundo. He conservado este libro desde Haruko Kaya. San me lo regaló para mi octavo cumpleaños. El mismo día que tres asesinos intentaron eliminarme, el rubio continuó haciendo que el hombre perdiera luz en sus ojos. No eran shinobi extranjeros sino tres chunin completamente borrachos. Eran absolutamente patético y rápidamente los despidieron, pero uno de ellos dijo algo. ¿Quieres saber qué dijo? Preguntó Naruto sin mirar a Hiraya. Dijo que yo era el demonio bastardo de una puta sucia y su mestizo de compañero de sexo. El sanin entonces tuvo un par de pensamientos asesinos pasando por su mente. Casi le arranco la garganta con mis propias manos todo el tiempo pensando no en hacerlo sufrir sino simplemente. ¿Por qué? ¿Por qué tuve que enfrentar la ira por algo de lo que ni yo ni Kurama teníamos la culpa? ¿Por qué papá abandonó? ¿Yo así? Y lo más importante, ¿por qué mi única familia me dejó para enfrentarlo todo? Me pregunté esto aún más después de que Jiji me dijera que él me defendió en el consejo salvándome de la ejecución. Me hizo pedazos la mente preguntándome por qué. Intenté ver el hecho de que tenías una red de espionaje que gestionar y tenías que protegerme de influencias externas, pero era una respuesta demasiado conveniente, demasiadas incógnitas. Sacudí mi cerebro buscando la verdad y luego me di cuenta, me odiabas. Respondió Naruto mirando por encima del hombro al hombre que se estremecía. No, odio es una palabra demasiado. Era más como si no quisieras estar cerca de mí. Me defendiste para cumplir con tu deber como padrino, pero eso fue todo, después de eso te fuiste de inmediato. Culpaste a yo por la muerte de papá. Por ese maldito tú, maldito al infierno. No quería eso, bastardo. Las palabras de Naruto eran pesadas pero sonaban como susurros. Y luego, cuando tu dolor pasó, regresaste, diez jodidos años después, sin siquiera mirar antes, todo el tiempo viajando por el mundo, emborrachándote y divirtiéndote con mujeres mientras el pueblo se divertía conmigo. El rubio tembló en una oleada de emoción sueno como un mocoso engreído y egoísta en este momento, ¿no? Bueno, que te jodan, creo que merezco un poco de egoísmo. El niño movía la cabeza de un lado a otro. ¿Y sabes qué? Seré aún más egoísta. Quiero traer paz a este mundo para que nadie tenga que pasar por este dolor. Romperé este maldito ciclo de odio que destroza el mundo incluso si tengo que tomar sobre toda la malicia que existe. Y creo que empezaré contigo. Dijo levantándose y mirando al hombre con el ceño fruncido de convicción. Hiraya quedó desconcertado por sus palabras por lo que sólo pudo permanecer en silencio. Si puedes perdonar mis arrebatos, te perdonaré, pero no te dejes engañar, pervertido. Nunca me olvidaré de mí ni de mi pasado, pero creceré a partir de él y un día te haré ver tus propios errores. Y entonces seré justo ahí a tu lado ayudando a reparar los errores del pasado y a traer una era de amor y seré Okage. Ese es mi sueño, no, una promesa. Declaró Naruto con una sonrisa arrogante plasmada en su rostro y su mano extendida para estrecharla. Hiraya también sonrió agarrando la mano del rubio a rebatos. Eras como un maldito tifón. El hombre recordó la primera vez que se conocieron. Digamos que terminó con la ropa del hombre destrozada por innumerables fallos estrechos de la espada del rubio después de dos días de persecución. Maldita sea, el Gaki solo tenía que ser un especialista en teletransportación y clonación y tener niveles casi divinos de resistencia y Jutsu que mejora los ojos que todo lo ven. El rubio simplemente puso su mejor expresión tonta mientras se rascaba la nuca. Ahora que hicimos las paces, tengo que decirte que extraoficialmente quiero pedirte que entrenes conmigo antes y después de los exámenes. Sé que no tenemos tantos estilos en común, pero ambos somos fanáticos del chakra y yo también. También un maestro de sellos por el que te escucho luchar. También te haré saber que soy el hombre con el récord de más misiones en Konoha y probablemente en las naciones elementales, así que quiero compartir algo de mi experiencia contigo. Lo hice con tu padre cuando era un genin. Además, a diferencia de mi ex compañero de equipo, sé que me estoy haciendo viejo y quiero dejar mis habilidades y convocatorias contigo. Entonces, ¿qué dices? ¿Qué quieres decir extraoficialmente? Naruto preguntó. ¿Y qué pasa con Kakashi-sensei? Quiero decir, si solo depende de mí, lo acepto, ya que Kakashi-sensei podría entrenar más con Sasuke considerando el Sharingan y todo, y Inata tiene a su familia para ayudarla. En primer lugar, sobre Kakashi, ¿honestamente crees que cualquier sensei sensato le negaría a uno de sus estudiantes el derecho de ser aprendiz de un sanin? Le preguntó el hombre extendiendo su pecho como un pavo real haciendo reír a Naruto. Un sanin al que casi le cortan las pelotas un estudiante de la academia de 10 años. Kurama completó siendo la fuente del buen rato del rubio. Y en cuanto a tu otra pregunta, Hiruzen-sensei en realidad te ordena que seas mi aprendiz, pero quería que esta fuera ante todo tu elección. Naruto luego sonrió y asintió, ganándose una sonrisa del viejo sanin, quien luego comenzó. Supongo que sensei ya sabe sobre esto por su Cristal Ball Jutsu, así que, ¿qué dices? Conseguimos un poco de ramen y luego comenzamos nuestra primera sesión de entrenamiento. Naruto sonrió aún más cuando escuchó la palabra mágica y más rápido de lo que puedes decir Orange Flash ya estaban en la azotea con vista a Ichiraku. Hiraya se tomó un segundo para deshacerse del mareo. Tenía experiencia con la técnica de su alumno, pero había pasado mucho tiempo desde que la usó con él. Salto de tiempo y nueve tazones de ramen después, de los cuales dos eran de Hiraya, estaban en un hermoso claro más al oeste del campo de entrenamiento 44, Bosque de la Muerte. Está bien chico, comencemos, aunque no estoy seguro si debo enseñarte el Rasengan o la invocación primero, Naruto comenzó a reírse nerviosamente u, si, sobre esos dos, comenzó antes de levantar su brazo derecho en el aire, con la palma hacia el cielo. Medio segundo después, apareció en su mano un intrincado y brillante sello compuesto principalmente por siete remolinos de tamaños similares e inmediatamente después se podía ver el chakra reunido en una bola. Sin embargo, lo que fue inusual fue que seis chakras de diferentes colores comenzaron a acumularse en los siete remolinos. El chakra comenzó a reaccionar entre sí fusionándose y formándose, el interior de la esfera era como una tormenta violenta con relámpagos rojos y arena mezclada violentamente con la nube como agua por los vientos increíblemente fuertes, mientras que la cáscara pura del chakra yin yang y el interior las partes lo condensaron y comprimieron hasta que finalmente alcanzó un punto donde siete círculos brillantes de siete colores fueron emitidos desde el núcleo blanco puro y ahora rodearon la esfera exterior. Blanco, gris metálico, rojo carmesí, azul agua, cian pálido, marrón tierra y eléctrico. Plata. Este proceso tomó entre tres y cuatro segundos de principio a fin. Hiraya miró con incredulidad al rubio que ahora sostenía el producto terminado en una mano. Ahora parecía un átomo con un núcleo que contenía una sustancia tranquila y brumosa que parecía un arco iris en polvo que rodeaba un núcleo blanco del tamaño de una cabeza de alfiler, como las ramas de una galaxia. Lo más sorprendente fue que no importa desde qué ángulo se mirara el núcleo, se vería exactamente la misma imagen de una galaxia ligeramente inclinada. ¿Qué demonios es eso? Preguntó el Sanin sin contener más sus pensamientos. Contón. Rasenhinga. Elemento del caos. Galaxia en espiral. ¿Qué? Tartamudeó Hiraya. Naruto sonrió e investigué un poco sobre el Rasengan y de las historias contadas en su mayoría por Hihi y encontré los principios básicos al respecto. Parece que papá se inspiró en el Bijudama, bomba de bestia con cola o TBD, el último ataque de chakra de Biju y, afortunadamente, Nili. San es el más fuerte de ellos. Entonces, con su ayuda, trabajé durante tres meses y finalmente logré dominar el Yin-Yang Rasengan básico. Después de eso, intenté expandirlo con chakra elemental, pero descubrí que es imposible enfocar ambos chakras Yin-Yang. Era necesario comprimir la forma y suministrar chakra elemental para alimentarlo a través del mismo chakra Tenketsu. Así que hice lo siguiente mejor y usé un Kage Bunshin para suministrar la parte elemental y el giro mientras me concentraba en mantener la esfera, pero era demasiado costoso. Incluso para mí dividir mi chakra a través del Bunshin y realizar este Jutsu. Así que volví a la mesa de dibujo y usé un método diferente. Sellos. Desarrollé un sello que haría el trabajo de transformar el chakra en todas las formas de chakra elemental. Y también hacer giros mientras me concentraba únicamente en la compresión y la contención. Y funcionó, parcialmente. La concentración y el control necesarios para mantenerlo es astronómico. Afortunadamente, probé esto en medio del desierto en una misión a Wing Country con un Kage Bunshin. Tienes que entender que el sello parece mezclar y fusionar los elementos creando una enorme cantidad de presión. Si bien es magníficamente estable en esta forma final, si te deslizas un poco durante su formación, fácilmente podría borrarte a Tiri a una ciudad del tamaño de Konoha claramente fuera del mapa. El lugar donde lo probé por primera vez es ahora una atracción en Wing en forma de un pozo sin fondo en el que la arena circundante cae lentamente llamado Stardust Sand Falls ya que la historia oficial es que un meteorito creó el agujero. Santo cielo. Pensó Jiraya. Este producto terminado tiene tres veces ese potencial destructivo ya que los elementos fusionados forman un nuevo tipo de materia negativa o materia oscura en su propio miniverso contenido que se mantiene separado del normal por mi chakra. Una vez que algo lo toca, ese algo se pierde de este mundo siendo materia o energía. energía. ¿Notas los anillos que lo rodean? Bueno, eso es energía sobrante del aire que nos rodea, así como la luz solar y el calor, que cae más allá del horizonte de sucesos, el borde de la esfera, y toma los colores de la secuencia principal. No los aburriré con la traducción de estas palabras, pero les diré que este Rasenhinga se puede usar mientras se sostiene en la mano para crear un drenaje virtual del cual nada puede escapar o... Naruto terminó sus palabras y luego saltó alto en el aire, aproximadamente el doble del tamaño de Gamabunta, y, girando su cuerpo una vez para tomar impulso, arrojó el Rasenhinga más lejos de lo que podían ver con ojos normales. Dos segundos más tarde se vio una explosión masiva en la distancia del campo de entrenamiento del bosque y una cúpula de luz del tamaño de Konoha se expandió a lo lejos. En general, parecía como si un Bijulu enojado hubiera disparado un TBB enorme. Lanzado como un Shuriken, aunque lo que ves es la energía liberada por la materia positiva y la materia negativa anulándose entre sí y escapando del campo de contención esférico roto. Puedo disparar unos 6 de estos en sucesión antes de cansarme. En ese momento apareció un equipo Ambu, pero se fue rápidamente después de que Hiraya los ahuyentara. Está bien, supongo que eso significa que solo tengo que enseñarte cómo invocar hoy y luego entrenaremos. Hiraya le dijo al chico que ahora estaba a medio metro delante de él. Dicho niño luego tocó el suelo y apareció un conjunto de focas. Al segundo siguiente estaban a varios cientos de pies del suelo. El anciano se tomó unos momentos para registrar las alas de plumas doradas de 6 metros que batían a su izquierda y derecha. Miró quien o que era el dueño de estas alas y vio algo que parecía ser una combinación de un pájaro y un cocodrilo con el cuerpo de un reptil y las piernas musculosas de una pantera, pero todo su cuerpo estaba cubierto de plumas duras que se parecían más a escamas del mismo color que las alas. Kuchiyose. Kinryu. Habló Naruto en voz baja. ¿Por qué me has convocado Naruto-sama? Habló el dragón con una voz masculina muy hermosa. Saludos Kinryu. Estaba demostrando mis habilidades a mi nuevo maestro, el sapo-sapo, y pensé que era lo mejor mostrarle al más majestuoso de todos los dragones. Por favor, bájanos y luego regresa a casa. Respondió Naruto. Kinryu sonrió e hizo lo que le dijo. Está bien, dijo Hiraya. Como puedes ver, puedo convocar dragones, aunque tengo permiso para firmar otros contratos siempre y cuando no sean enemigos de los Elder Summons, uno de los cuales es el de serpiente. Sin embargo, Kinryu es el más majestuoso de todos con sus plumas doradas. Cuerpo pero por eso tiene un ego enorme que debo acariciar en cada una de mis frases cuando me dirijo a él. ¿Cómo? ¿Y por qué no serpientes? Hiraya preguntó por curiosidad. Naruto luego le contó cómo consiguió a Meian y un poco más. Verás, los sabios serpientes tienden a pensar que cuando dominan sus habilidades ascienden a la condición de dragón y, por lo tanto, se presentan como tales. Esto y el hecho de que en su mayoría son criaturas sedientas de sangre que pedir sacrificios vivos y sensibles ha enfurecido a los verdaderos dragones y, por lo tanto, han sido declarados enemigos. Ya veo, murmuró Hiraya. Bueno, ¿todavía quieres firmar el contrato del sapo? Seguro. Dijo Naruto con una sonrisa que ocultaba sus intenciones más profundas. Luego, Hiraya convocó a un sapo del tamaño de un rinoceronte que le presentó el contrato. Naruto le echó un vistazo y vio la firma del Sanin y también de sus padres, así como todos los nombres de los sapos que pudo convocar. Dudó un poco, pero se armó de valor y, sacándose sangre del dedo, lo firmó. Pruébalo. Hiraya hizo un gesto. Naruto, después de leer el contrato de los nombres de los sapos usando su Hinsei Shin, sabía exactamente qué sapo quería convocar. Entonces, después de volver a extraer sangre de su dedo, llenó sus manos con chakra y después de los sellos manuales tocó el suelo diciendo cuchillose. Hiraya, que estaba mirando desde cierta distancia, sintió un malestar en el estómago porque el sapo que Naruto convocó, sin jutsus. Y una bocanada de humo después y en el claro apareció un sapo del tamaño del brazo de un adulto. El sapo tenía un esquema de color negro y naranja quemado y parecía llevar una faja obi. También parecía estar flotando en el aire. ¿Qué diablos? ¿Quién carajo eres? El sapo le preguntó a Naruto, a quien a su vez le salió una marca por la voz irrespetuosa del sapo. Quiero decir, la convocatoria más fuerte de todas termina tu nombre con Sama y este pequeño bastardo ni siquiera lo conocía y ya comenzó a escupir obscenidades frente a él. Sin embargo, rápidamente controló su molestia e hizo una ligera reverencia hacia el sapo. Saludos Toa-san. Soy Naruto, tu nuevo invocador. Dijo el rubio con una sonrisa. ¿Eh? Bueno, supongo que me convocaste al azar en tu primer intento, de lo contrario, el sapo no pudo terminar cuando Naruto lo interrumpió. O, al contrario, te llamé a propósito. Dijo Naruto haciendo que el sapo levantara una ceja. ¿Tienes algo que me pertenece? Salto del tiempo. Era temprano en la mañana cuando el equipo 7 entró al edificio de la academia y se dirigió a la sala de examen. En el camino se detuvieron para ver una gran masa de genin parados frente a lo que recordaban que era el armario de las escobas. No fue su culpa del todo ya que el armario tenía un genjutsu colocado para que pareciera que era la sala de examen y tenía dos niños haciendo guardia, quienes inmediatamente reconocieron como versiones más jóvenes del eterno chuounin, obviamente en el. Idiotas, pensaron y quisieron dirigirse al tercer piso donde se estaba llevando a cabo el verdadero examen cuando escucharon un grito y luego un gemido mientras nada menos que Sakura volaba hacia atrás en el aire, arrojada por Kotetsu después de que ella intentara forzar una entrada. ¿Qué está haciendo? Seguro que Kurenai-sensei debe haberles enseñado a ver a través de un genjutsu de este nivel. Pensaron, oh, ya lo entiendo, ella está tratando de reducir la competencia haciéndose la tonta, aunque no estoy seguro de la parte de jugar. Debe haber sido idea de Shino. Justo cuando el chuounin en jet se disponía a matar, apareció una mancha verde que detuvo el golpe. Hola Lehe. Gritó Naruto y el chico se giró y sonrió. Saludos amigos. ¿Están aquí para mostrar sus llamas de juventud en este desafiante examen? Él gritó. Sí, Lehe-san. Respondió Inata. ¿Y tú? ¿Cómo entra en juego tu nuevo Taijutsu? Preguntó Sasuke. Josh. Mis nuevos movimientos iluminarán la juventud que hay en todos y que brillará a través de la primavera que la impulsa. Joven. Respondió Lehe haciendo que todos pensaran qué carajo dijo. Hn, solo asegúrate de intentar desarrollar una resistencia a desmayarte cuando bebes y hazlo lejos de Konoha. Tus llamas de la juventud queman casas cuando te emborrachas. Sonrió Sasuke y después de saludar a los compañeros de equipo de Lehe, él y su equipo se dirigieron a la sala de exámenes real. Se encontraron con su sensei justo afuera de la habitación donde les deseó buena suerte por costumbre más que por necesidad. Justo cuando entraron sintieron el cosquilleo del ki más débil que jamás se hayan sentido y levantaron una ceja cuando una pequeña parte de los examinados los miró con intención asesina. Simplemente lo ignoraron como un insecto molesto, sin ofender a ninguna burame, e intentaron llegar a una esquina, pero antes de llegar allí fueron recibidos por el resto de los nueve novatos. Naruto pudo intercambiar algunas palabras con Chouji. Hola Chouji. Naruto sonrió. Mastica oye mastica Naruto. Dijo el chico regordete mientras masticaba unas patatas fritas. ¿Tu papá consiguió el contrato de invocación de osos? Preguntó el rubio. Chouji por su parte dejó de comer ¿Cómo sabes eso? Espera, fuiste tú quien lo dejó en nuestro buzón? Culpable de los cargos. Naruto sonrió. Lo obtuve en mi primera misión fuera de la aldea y conociendo la historia de su clan, supe que les pertenecía a ustedes. Bueno, muchas gracias. Pertenecía al abuelo de papá y se perdió cuando murió en la batalla. Quiero agradecerles nuevamente y papá dijo que quien fuera responsable de esto será amigo de los akimichi para siempre. Él también dijo y yo un hombre inferior se lo habría quedado, lo habría rescatado o vendido. No es por mirarle el diente a un caballo regalado, pero ¿por qué no lo hiciste? Como dije, sabía que pertenecía a los akimichis y conservarlo por cualquier motivo estaba mal. Respondió Naruto moviendo la cabeza de un lado a otro. Bueno, debes saber que siempre serás bienvenido en mi casa y que siempre podrás comer con nosotros. Eres el único fuera del clan que puede seguirnos el ritmo de todos modos. El chico grande y huesudo sonrió. Naruto luego hizo una reverencia y regresó al lado de su equipo. Después de saludar a todos, además de romper la disputa entre Sakura e Ino sobre Sasuke, un genin llamado Kabuto se acercó a ellos. Deberías mantener el volumen bajo porque estás atrayendo demasiada atención. Les dijo y cuando volvieron a mirar hacia el pasillo, vieron que todos los que estaban allí los miraban directamente y estaban filtrando aquí. Naruto luego hundió los ojos detrás de su cabello. Se quedó allí durante uno o dos segundos antes de que sus hombros comenzaran a moverse hacia arriba y hacia abajo. Esto fue acompañado por una especie de sollozo. Se hizo más y más fuerte hasta que descubrieron que se estaba riendo, lo que a su vez se hizo más y más fuerte hasta que Naruto rompió en una carcajada loca, con la cara apuntando al techo, de Adnote. Risa final de Kira barra a la Hidagami cuando llegó. Captó la versión japonesa, dando a todos los presentes, además de escalofríos, expresiones WTF. Tan rápido como empezó, se detuvo con un grito ahogado. Naruto se quedó allí mirando al techo durante un par de segundos antes de volver a mirarlos, sus ojos brillaban de color carmesí con rendijas. ¿Qué carajo estás mirando? Y terminó con el 15% de su ki. La mayoría de los aspirantes a Chunin inmediatamente voltearon la cabeza. La parte restante estaba congelada, excepto cierto chico pelirrojo que tenía finos anillos negros alrededor de los ojos, un kanji para amor tatuado en la frente y una calabaza enorme. Dicho chico sonrió y asintió suavemente hacia Naruto, aunque sus dos compañeros de equipo, una hermosa chica rubia con un enorme abanico en la espalda y un chico con demasiado maquillaje en la cara, es pintura de guerra. Parecían haberse orinado encima. Naruto tuvo uno o dos encuentros con ellos antes y, al recordarlo, no pudo evitar pensar. Esto va a ser interesante. Fin del capítulo perdón por el capítulo corto, para mí, normalmente intento escribir más de 10.000 palabras, pero se acercan mis exámenes finales y quería publicar esto más rápido. Deseame suerte. Anteriormente en Nox. ¿Qué carajo estás mirando? Y terminó con el 15% de su ki. La mayoría de los aspirantes a Chunin inmediatamente voltearon la cabeza. La parte restante estaba congelada, excepto cierto chico pelirrojo que tenía finos anillos negros alrededor de los ojos, un kanji para amor tatuado en la frente y una calabaza enorme. Dicho chico sonrió y asintió suavemente hacia Naruto, aunque sus dos compañeros de equipo, una hermosa chica rubia con un enorme abanico en la espalda y un chico con demasiado maquillaje en la cara, es pintura de guerra. Parecían haberse orinado encima. Naruto tuvo uno o dos encuentros con ellos antes y, al recordarlo, no pudo evitar pensar. Esto va a ser interesante. Historia principal. Hola jefe. El salvaje pero divertido Sarutobi Konohamaru saludó a su ídolo. Estaba flanqueado a ambos lados por su tripulación, el cuerpo Konohamaru. Hola chicos. ¿Te estás divirtiendo? Naruto le devolvió el saludo mientras salía de Ichiraku junto con sus compañeros de equipo. Sí, señor. Respondieron sin perder el ritmo. Después de todo, estaban en su clase. Jefe, Ebisu-sensei está en una misión hoy, así que me preguntaba si podrías jugar al ninja con nosotros. Konohamaru sonrió. ¿Qué clase de raro es eso? ¿Un ninja jugando a ser ninja? Gritó una voz detrás de los niños. Hola Akiba-kun. Estos son el cuerpo Konohamaru y son una especie de aprendices de Naruto-kun. Hinata sonrió al enterarse de ellos por boca de su novio. Oye jefe, ¿quién es? Ella es, comenzó Maru, pero obtuvo sus respuestas cuando Naruto le plantó un beso profundo a Hinata, quien parecía estar en la nube 9. Camino a ir jefe. Tienes una novia sexy. Las palabras de Maru se quedaron atrapadas dentro de su garganta gracias a la enorme presión emitida por el rubio. Fue tan intenso que incluso Kiba comenzó a temblar. Naruto estaba sonriendo pero el aura asesina que lo rodeaba estaba agrietando el pavimento. Maru, no sabías esto, así que lo dejaré pasar, pero solo unos tres hombres en todo el mundo pueden hablar así sobre Hinata en mi presencia. Y eso somos yo, Sasuke y Asisama, los dos últimos debido a que somos amigos de la infancia, y respectivamente, su padre. La próxima vez que pienses algo así, te aceitaré la cabeza y te ataré debajo de una cascada para limpiar tu mente. Si quieres felicitar a una chica o una mujer, dices que es bonita, linda o hermosa. Caliente te hace parecer un pervertido y un perro cachondo y yo los pongo a dormir, ya sea por la noche o por la noche. Y la versión Mayan Crimson apareció en su mano, permanentemente. Konohamaru no pudo hacer nada más que asentir furiosamente seguido por Kiba y Udon. Por otro lado Moeji miraba con total admiración, y las mejillas sonrojadas, al rubio. Mientras tanto, Sasuke sonreía y Hinata se reía suavemente detrás de una mano delicada, mano que escondía una fuerza a tener en cuenta. Konohamaru-kun, comenzó nuestro adorable Yuga, aunque aprecio tu cumplido, tómate esas palabras en serio. Primero, Naruto-kun puede ser muy, y lanzando una mirada inexpresiva a Naruto, y quiero decir muy celoso. Sé que él hacía cosas similares, como lo que le advertía a la gente por menos cuando se trataba de mí, por muy molesto que sea, susurró esa última parte y además lo que dijo es verdad, aunque escuchas que a las chicas les gustan los chicos malos, eso solo se aplica a tu personalidad y quiero decir que debes tener confianza, coraje y ser creativo y divertido para no ser un idiota. Terminó con una sonrisa haciendo que el chico se sonrojara y Moeji pensara que había encontrado una Neesa maligna. De todos modos, ¿seguirás jugando al ninja con nosotros, jefe? Kono intentó cambiar de tema. Antes de que el rubio pudiera responder hubo otra interrupción. ¿No es un poco tonto un ninja jugando a ser ninja? Sakura intervino. Y Kurenai-nee pensó que no encajarían en un equipo. Ella es prácticamente el eco de Kiba pensó nuestra adorable rubia. En realidad, Sakura, jugar al ninja es lo que yo llamo entrenamiento situacional. Algo así como simulaciones de batalla pero menos intensas ya que solo son estudiantes de la academia. Les hago atraparme o esconderse de mí usando todos sus trucos. Tener un enemigo más fuerte haciendo eso. Toyu fortalece el trabajo en equipo y la creatividad, además de trabajar la estrategia. Él respondió. Oh. Exclamaron Kiba y Sakura. Hola jefe, ¿quién es la tabla de la bar rosa? Preguntó Kono a Maru y una sombra oscura se formó a su alrededor. ¿Qué? Dijiste. ¿Mocoso? Preguntó Sakura, su cabello ensombreciendo sus ojos y sus nudillos crujiendo. Ups. Perdón por esa frente de cartelera. Maru replicó sintiendo la hostilidad pero no el peligro. Naruto sintiendo el peligro inminente de su aprendiz decidió comenzar otra conferencia Maru. Ahora aprenderás algunas lecciones importantes. ¿Qué? ¿Lecciones de nuevo? El chico se quejó. De hecho. En realidad, hay tres de ellos. Uno es que cada acción tiene una reacción igual y opuesta, en este caso, tus palabras son la acción. En segundo lugar, cómo hablar en presencia del sexo opuesto, versión extendida y difícil. Y finalmente, el infierno no tiene furia como la de una mujer despreciada. Esas son las lecciones de hoy. ¿Am? ¿Qué? Maru preguntó confundido, ante la ira y el temor de sus compañeros. Correr. Ordenó Naruto sonriendo. Maru estuvo a punto de preguntar nuevamente pero fue interrumpida por un pequeño temblor. Miró hacia atrás y vio un cráter de dos pies de radio con el puño de Sakura en el medio, el cabello de dicho genin moviéndose por todo el lugar y sus ojos ardiendo con los fuegos de la furia. La cara de Maru perdió color y salió corriendo de allí seguida por una Sakura absolutamente rabiosa. Naruto decidió seguirlos para garantizar la seguridad del nieto de Lokage. Mientras tanto, Maru estaba ganando bastante distancia de la chica cuando dobló la esquina hacia un callejón. Allí chocó con alguien. Ya conoces el trío de arena, así que no los describiré eso lastimó a Gaki. Dijo Kankuro levantándolo por la bufanda y sosteniéndolo mientras intentaba escapar. Hoy Kankuro. Bájalo antes de que nos metas en problemas. Temari le dijo a su hermano. Sakura al ver la situación se calmó y trató de hacer las paces. Por favor bájalo, solo estábamos bromeando. Naruto solo los miraba en silencio, al menos por ahora. Entonces estos tipos son Konoha Genin, ¿eh? Pensó el titiritero. Suna, ¿eh? Pensó Naruto al notar las viademas y activar sigilosamente su Shinsougan. Debe estar aquí para los exámenes Chounin, pero su chakra al menos ya es Chounin, así que o no son participantes o son algo hábiles. Veamos, para el tipo, un gran títere en su espalda y, a juzgar por su chakra, un kawarimi rápido de usar listo. A juzgar por sus músculos, su cuerpo no es apartamento para el combate directo. Para la chica, un abanico igualmente enorme hecho de materiales conductores de chakra y un cuerpo no construido para el combate cuerpo a cuerpo, y como Suna es famosa por ser maestra del viento, tenemos un titiritero que probablemente usa venenos y un especialista en viento de largo alcance. Interesante, pero quiero darle a este mocoso una lección de buenos modales antes de que aparezca ya sabes quién. Kankuro sonrió. Kankuro. Déjalo ir. Maru siguió gritando. Oh. Eres un mocoso bastante enérgico. El adolescente Suna sonrió. Ya es suficiente. Gritó Naruto antes de cargar como un frenético, sus movimientos llenos de aberturas. La sonrisa de Kankuro se hizo más profunda y movió sus dedos detrás de su espalda haciendo tropezar al rubio que cayó de espaldas. ¿Quiénes son estos chicos? Pensó Sakura preocupada sabiendo que si podían derrotar a Naruto entonces eran duros. ¿Qué es esto? Los genin de Konoha son tan débiles. El chico Suna habló. Pasaron unos momentos tensos antes de que Naruto en el suelo gritara Code Spirit. Déjalo tenerlo, Konoha Maru. El pobre niño que hasta entonces luchaba, dejó de moverse. Kankuro parecía desconcertado por esto hasta que Maru sonrió con un sonoro clic y el chakra azul comenzó a acumularse a su alrededor como si estuviera en llamas. Luego, Maru levantó su mano derecha y cortó la mano de Kankuro. El usuario del títere luego retrajo su brazo por el dolor y antes de que Maru pudiera aterrizar, tuvo que saltar hacia atrás para evitar una patada giratoria del preadolescente. ¿Por qué eres pequeño? Kankuro comenzó a alcanzar a Karatsu. Hoy Kankuro, basta. Vas a usar, comenzó Temari, pero sus palabras se detuvieron en seco cuando otro Naruto apareció de la nada detrás de Kankuro con dos Kunai en la mano. Uno colocado cerca de su yugular y otro presionando su punta en el brazo extendido del chico Suna. Ambos hermanos jadearon que. Yo no haría ese usuario de marionetas Kun. Podrías perder un brazo, dijo presionando el Kunai más profundamente en su piel, aunque todavía era solo una picadura, o algo peor. Naruto se tocó el cuello con el otro. ¿Cómo? Fue todo lo que Kankuro pudo preguntar antes de que Naruto en el suelo desapareciera en una ráfaga de humo. Clones sólidos, una técnica bastante útil. Especialmente para analizar de cerca el estilo de un oponente, ¿no crees? Naruto sonrió antes de sentir que Temari buscaba su abanico. Yo tampoco haría eso, Kuno Ichisan. Me odiaría si le quitara uno o dos brazos a tu amigo. Dijo mientras abría las compuertas de su ki y lo dirigía todo hacia ella. En ese momento Temari vio y sintió que Shukaku la destrozaba. Cayó de rodillas en estado de shock, jadeando, salivando y sudando, las lágrimas fluían libremente de sus ojos que no parpadeaban. Admito que tienes valor, Naruto sonrió, para afirmar que los ninjas de Konoha son débiles cuando tu amiga aquí no puede soportar ni siquiera el 25% de mi ki. Si hubiera subido un poco más me pregunto, si ella se habría suicidado o simplemente sufriría un derrame cerebral. Naruto luego frunció el ceño y se teletransportó a poca distancia del duotú, en los árboles, baja. Los dos se recuperaron un poco para mirar hacia el árbol en cuestión para revelar a Egaara. Kankuro, Temari, ustedes dos son una vergüenza para la aldea. Habló en un tono sin emociones antes de cubrirse con arena hasta su nivel. Egaara. Tartamudeó Kankuro, Temari todavía estaba en shock. Escucha Gaara, estos tipos comenzaron. Silencio. Ordenó el pelirrojo o te mato. Ay. Entiendo, tuvimos la culpa. Kankuro intentó salvar su pellejo. Entonces Gaara se volvió hacia el grupo de Konoha disculpen. Luego, mirando a Naruto, se movió más rápido de lo que podía sentir, es bueno. Quizás él demuestre mi existencia. Tú. ¿Cuál es tu nombre? Pregunto. Mientras tanto Naruto estaba en una intensa conversación con su inquilino. Me parece familiar, pensó el rubio. Por supuesto que lo hace. Nii-san. Kit, él es el cachorro de Shukaku. Prácticamente puede saborear el chakra que se escapa de su sello. Debe ser una mierda. Ichibino Tanuki, perro mapache de una cola, Shukaku. El único. Escucha Naruto, si puedes, por favor haz esto por mí, ¿no es de buena educación presentarse primero? Preguntó Naruto humildemente. Mi nombre es Sabaku no Gaara, Gaara de la cascada de arena, lit, barra desierto, tra. Estos son Temari y Kankuro. Un placer. Naruto se inclinó levemente mi nombre es Naruto Uzumaki, hermano. Oye, espera un minuto. Kankuro comenzó a la ligera creo que debes estar confundido, Gaara es nuestro hermano, no tuyo. Fue callado por la mirada que Gaara les envió no tengo familia. Les dijo y ellos se estremecieron. Eso no es lo que quise decir. Me estaba refiriendo al poder de un sacrificio humano, hablado de manera diferente a Hinchuriki, creo que puedes hacer eso en japonés. Naruto sonrió mientras se tensaban. Siguieron unos tensos momentos de silencio antes de que Gaara preguntara cuál. Naruto cerró los ojos durante unos segundos antes de abrirlos para revelarlos con una hendidura roja Kurama. Gaara levantó una ceja antes de que sus ojos se abrieran. Uzumaki. Mamá está interesada en ti. Mamá dice que aquí. Ah, tut tut. Perdón por la grosera interrupción hermano, pero eso no es algo que decir abiertamente. Luego se teletransportó al lado de Gaara y colocó una mano en su hombro sin ninguna intención de luchar. El escudo sintió eso y no reaccionó ante la sorpresa del sunanín. Luego le susurró algo al oído al chico pelirrojo y rápidamente hizo un 80 y comenzó a irse mientras lo saludaba. El resto del grupo de Konoha se fue con él. Más tarde esa noche, Naruto estaba parado sobre la cabeza del cuarto en la cima de la montaña Okage. A un par de metros de distancia se podían ver unas extrañas estacas de madera con sellos plantadas en el suelo. Una barrera que bloquea el chakra. Así que viniste, dijo Naruto sabiamente. En ese momento Gaara se materializó en la arena. Uzumaki, madre está interesada en tus palabras. Gaara declaró sin emoción. Naruto luego sudó una gota. Sabes, llamo hermano mayor a mi inquilino, pero llamar a una bijua madre es un poco exagerado. Luego, Gaara comenzó su monólogo, el intento de asesinato de Lee en el hospital, y le contó sobre su sellado, su vida y su propósito general en la vida. Cuando terminó, Naruto estaba llorando por él, literalmente. Dos lágrimas de anime se deslizaron por sus mejillas y los mocos colgaban de su nariz, haciendo que incluso el estoico Gaara sudara. Pobrecito. Pobre tonto descarriado. Naruto sollozó antes de enderezarse con una expresión seria. Sabes, soy el Sandaime Kyuubi Hinchuriki. Dijo aumentando el interés de Gaara ¿Sabes lo que el Shodaime le dijo al Niidaime? Ella dijo que para poder sellar un biju en un contenedor ese contenedor primero debe llenarse con algo. ¿Sabes qué? Preguntó Naruto medio expectante. Esperaba que el tatuaje en la frente del rojo revelara su verdadero significado. Lamentablemente no fue así. No. Respondió Gaara. Amar. Habló Naruto. Te dije que no tengo amor. Vivo para mí. Solo me amo a mí mismo. Y Gaara, molesto, habló. No, no lo eres, respondió Naruto moviendo su cabeza de un lado a otro. Al menos sé que tus hermanos te aman. Gaara entrecerró los ojos. Una de las ventajas de ser el Hinchuriki de Kurama es poder sentir emociones. Cuando nos conocimos antes, sentí su amor por ti, enterrado profundamente bajo su miedo. No pude sentir ningún odio. Estás equivocado. Gaara gritó por primera vez, pero luego sus ojos se inyectaron en sangre y sus manos agarraron su cabeza mientras su arena volaba violentamente en hílices a su alrededor. Oishukaku-san, basta. Naruto le gritó a Gaara, quien inmediatamente pareció calmarse. El Shinobi Tsuna todavía estaba jadeando mientras miraba al suelo Uzumaki, madre quiere tu sangre. Gritó mientras la arena corría hacia Naruto. Naruto solo pudo suspirar. El rubio murmuró lo siento hermano. Antes de que le transportarse fuera del camino de la arena y justo enfrente de Gaara antes de empujar su mano en el cuerpo del rojo. Ahora se notaba que su mano tenía extrañas marcas tribales negras. Tensa fin. Shish fin, sello de transcripción. Sello de cuatro síndolos. Y con eso, los ojos de Gaara se pusieron en blanco y cayó inconsciente, su última defensa, la armadura de arena fluyó de ella instantáneamente cuando las marcas negras en la mano de Naruto desaparecieron. Una risa débil escapó de la boca del rubio. Aunque dije que arreglaría tu sellos y venías en paz, realmente no pensaste que no vendría preparado para lo peor. Ese sello de rango ese debería contener tu así llamado. Madre hasta que ni Isan y yo hablemos con ella. Luego, Naruto puso una mano sobre la cabeza de Gaara, con los ojos cerrados. Se concentró un poco antes de que sus ojos se abrieran, brillando con todo el poder del Shinsougan. Rampu. Satori. Elemento de luz. Satori, el fondo detrás del rubio se arremolinaba antes de encontrarse de pie sobre un lago de sangre rodeado por una oscuridad interminable en la que el Kaji Amor estaba disperso como estrellas pero más grande, mucho más grande. Naruto se concentró un poco y se encontró parado frente a una enorme jaula dorada reforzada con cristal similar al vidrio para que nada pudiera filtrarse. Detrás de los barrotes pudo ver a Shukaku agarrado de manos, pies y cuello por cadenas de arena que parecían surgir de la oscuridad aunque no estaban haciendo nada para contener al biju ya que golpeaba fuerte los barrotes sin siquiera rayarlos. El genin miró a su alrededor y finalmente vio a Gaara arañando la superficie de vidrio de las puertas y se aclaró la garganta para llamar la atención del Shinobi Shuna. Uzumaki. La pelirroja comenzó frenéticamente que le hiciste a mamá. No puedo escucharla. No puedo llegar a ella. Corrió hacia el rubio pero se encontró atado por cuerdas de luz. Cálmate, Gaara. Acabo de colocar un sello poderoso sobre el existente y corté la conexión de Shukaku contigo. Ninguno de ustedes ha resultado herido. Solo quería tener una charla con tu madre. Luego, Naruto se acercó a Gaara y le tocó la frente con un dedo. En el cristal del sello aparecieron un par de agujeros en forma de patrón redondo y al instante se escucharon los gritos de guerra de Shukaku. Shukaku-san, cálmate y escucha. Naruto gritó y logró llamar la atención del loco biju. Tú. Eres el mocoso de Kyuubi. ¿Qué hiciste? Las cadenas finalmente están sueltas pero no puedo pasar estos malditos barotes. Eso es porque es un sello diez veces más poderoso que el sello original y no se mantiene gracias al estado de conciencia de Gaara. Fuguk. Gritó Shukaku golpeando más fuerte las barras leeme fuera. Leeme fuera. Leeme fuera teme. Naruto estaba esperando que la bestia se diera cuenta de que eso no sucedería antes de intentar hablarle cuando otra voz lo atravesó. ¿Podrías calmarte hermano? Shukaku por su parte se congeló y luego grunó. Ese eres Kyuubi. Así es hermanito. Respondió Kurama. ¿Qué carajo quieres, bastardo? Gritó Ichibi. Por unos momentos hubo un silencio tenso antes de que Shukaku obtuviera su respuesta. Primero que nada quiero que te calmes y escuches el kit. Él tiene algo que decir que te vendría bien escuchar. Te contaré la segunda parte después de eso. Shukaku se burló y miró a Naruto que todavía esperaba pacientemente y bien. ¿Qué estás esperando? Tose. Naruto, por su parte, cerró los ojos e inhaló profundamente joder. No te vayas a dormir conmigo, oye. ¿Huele, no? Preguntó Naruto tomando al bijú con la guardia baja. Los humanos pueden ser tan egoístas, ¿no? Ser tratados como si no fueras nada digno de ser considerado como espadas y flechas, cuna y pergaminos, armas de destrucción masiva, sin considerar nunca tus sentimientos. Joder. Respondió Shukaku desconcertado. Sintió cada palabra que Naruto le disparó. Duele tanto que la locura sea una elección placentera, pero incluso eso se vuelve aburrido después de un tiempo, especialmente si no tienes edad y eres inmortal, ¿verdad? Hubo un momento de silencio. Si bien ni siquiera puedo acercarme a entender la segunda parte, puedo imaginármelo, especialmente porque viví la primera. A nadie le importa si estás sufriendo, nadie ora por tu seguridad, nadie considera tus sentimientos. Dijo Naruto haciendo que Shukaku frunciera el ceño y cerrara los ojos. Hinchuriki, el poder de los sacrificios humanos, que terminó tan apropiado, en más de un sentido, el poder de nuestros inquilinos, el poder de nuestras voluntades y nuestros sacrificios, nunca hechos voluntariamente. Elegido desde el nacimiento para llevar la carga de albergar a Bihú. Nuestra vida se pierde con nuestro primer y último aliento como humanos. Se nos da el honor de ser los poderosos guardianes de la paz. Sacrificamos nuestra felicidad, nuestra carne, sangre y huesos, nuestro chakra y nuestro espíritu. Y en algunos casos, nuestra cordura para que otros puedan vivir en paz la vida que nosotros nunca tuvimos, al igual que nuestros inquilinos Bihú, seres nacidos del amor por el mundo, sólo para ser vistos como armas de destrucción masiva, cosas, tono de escupitajo, de guerra. Perdemos nuestro todo y eventualmente nos volvemos vacíos, y cuando se nos pide más para dar, los demás eventualmente lo pierden todo por la desesperación y desaparecen, hasta que el ciclo continúa. Shukaku estaba en algún lugar entre el llanto y la furia. El mocoso tenía razón. Era una locura como fachada, algo así como la estúpida personalidad de Naruto. Era lo único que evitaba que se volviera realmente loco. Pero ahora tenía que lidiar con el hecho que normalmente ignoraría, el hecho de que incluso sus anfitriones humanos sufrían. Ningen problemático. Pero, hay una cosa que puede llenar el vacío que queda atrás. Esa cosa diminuta pero universal que puede curar la soledad y puede extinguir la llama del odio que quema tu ser. Amor. Esa simple palabra de cuatro letras tan abundante aún tan difícil de alcanzar. No quiero parecer egoísta, especialmente contigo y tus hermanos, pero he sufrido. Quizás la mía sea insignificante para la tuya, quizás la mía sea una palanca completamente distinta a la de los demás, pero no importa. Lo que importa es que amo a mi familia adoptiva, cura maní, mis padres biológicos, mi novia, mis amigos, mis estudiantes, mis convocatorias y por eso puedo decir con seguridad que amo este mundo. Me dieron la voluntad de amar. No un cuidado personal egoísta sino un amor verdadero, uno que solo se puede lograr cuando no te importa nada más que ellos y ellos te lo devuelven de la misma manera. Ahora tengo una nueva misión, difundirlo por el mundo, ahogar las guerras de odio sangriento y protegerlo tanto tiempo como pueda. ¿Quieres unirte a mí, Shukaku-san? La bestia quedó sumida en un incómodo silencio. Duró unos segundos aunque la tensión hizo que parecieran siglos cuando finalmente respondió por qué debería hacerlo. Es lo que el viejo Towsan, o inserte el nombre del sabio seis caminos, hubiera querido. Respondió Kurama. Shukaku-gruno, no te atrevas a hablar de mi Kyuubi. Él te amaba más que a cualquiera de nosotros. Tú eres su favorito. Él te dio el mayor poder. No, no lo era. Ese hombre era incapaz de tener favoritismo y lo sabes. Al igual que Kit, amaba al mundo por igual. Nuestra diferencia de poder era solo un efecto secundario de su jutsu. Nos amaba a todos por igual. Shukaku se encogió y parecía triste pero su orgullo no le dejó hablar. Y todavía estaba resentido con Kurama por, y si sirve de algo, lo siento. Continuó Kurama. ¿Qué? Lamento haberte llamado débil porque tienes una cola, lamento haberte abandonado a ti y a nuestros hermanos y lamento cualquier otra cosa que nos haya hecho separarnos y que tú me odies. Lo siento. Hermanito. Kurama habló en tono arrepentido. Shukaku luego cerró los ojos y frunció el ceño profundamente. Un momento después, su boca se abrió para revelar un duro escalofrío. Golpeó fuertemente los barrotes con ambas manos antes de rugir con fuerza. Malditamente. Malditamente irid Kurama. Maldito, viejo. Lo entiendo hermano. Lo entiendo. Extraño al viejo. Te extrañé hermano. Gritó Shukaku, sus lágrimas mojaban la arena de sus mejillas. También te extrañé Shu. Kurama sonrió audiblemente. El rostro de Naruto brilló de felicidad y luego se volvió hacia Gaara y disipó las cuerdas de luz. Mientras conversaban, me tomé la libertad de mirar este lugar y encontré algo que tal vez quieras ver, Naruto se giró hacia un lado y Gaara hizo lo mismo. En la profunda oscuridad se formó una pequeña luz blanca que se hizo cada vez más grande hasta alcanzar el tamaño de un adulto en diámetro. La luz poco a poco se fue cargando de colores hasta que apareció en la pantalla una mujer muy hermosa. Parecía estar agotada ya que su cabello corto color marrón polvo parecía despeinado, sus ojos tenían bolsas y estaba sudorosa. Madre, Karura, afirmó Gaara débilmente. La mujer estaba mirando hacia ellos estos son tus recuerdos Gaara, son de tu nacimiento. Aclaró Naruto. Miró a lo que imaginaban que era Gaara con ojos de muerto que niño tan pequeño y débil, comenzó y el pelirrojo comenzó a encogerse temiendo las palabras que vendrían, pero para su sorpresa Karura sonrió de todo corazón y lo abrazó suavemente Gaara, no importa lo que pase, siempre te protegeré. Y siempre te amaré. Después de lo cual el recuerdo se desvaneció entre los pitidos de la maquinaria del hospital y con un final le está sufriendo un paro cardíaco, la luz desapareció. Naruto sonrió con tristeza. Rastré la fuente del recuerdo y encontré un chakra suave y maternal proveniente de un fragmento de alma sellado dentro de una parte diferente de ti. Ese chakra se mezcla constantemente con la arena a tu alrededor y trata de abrazarte con él para protegerte. Parece que tu madre cumplió su palabra a expensas de su propio espíritu. Ella realmente te amaba, Gaara. Gaara ahora estaba llorando en silencio, las lágrimas fluían libremente de sus ojos Uzumaki, estoy sollozo confundido sollozo. ¿Qué hago ahora? Sollozo ese Gaara tendrás que encontrar la respuesta por tu cuenta, pero debes saber esto. No importa lo que sea, siempre y cuando no amenace los sueños de otro inocente, te apoyaré, y creo que tus hermanos también lo harán. Naruto sonrió. ¿Por qué, por qué harías eso? Porque para eso están los amigos. Respondió el rubio extendiendo su mano. ¿Amigos? Gaara preguntó con cansancio. O hermanos si quieres. Bromeó Naruto. Gaara luego sonrió y agarró la mano del rubio. ¿Puedo elegir, ambos, Uzumaki? Naruto entonces se puso serio con una condición. ¿Qué? Preguntó la pelirroja un poco asustada. El rubio luego pasó su mano sobre el hombro de Gaara llámame Naruto. Naruto. El shinobis una parpadeó confundido un par de veces antes, por primera vez en años, se rió de todo corazón, y no de manera asesina. Mientras tanto en Konoha, ¿dónde carajo está Gaara? Preguntó Kankuro mientras golpeaba su puño contra la pared. En ese momento, la puerta se abrió de golpe y los hermanos de arena vieron a Naruto sosteniendo a un Gaara inconsciente haciendo que sus corazones saltaran unos cuantos latidos. ¿Qué diablos? Comenzó Temari. SHHH, ¿no ves que tu hermano está durmiendo tranquilamente? ¿Dónde está la cama? Naruto la reganó. Señaló mecánicamente hacia su habitación donde Naruto colocó suavemente a Gaara antes de cerrar la puerta. Luego suspiró y se vio hacia ellos, que parecían haber visto al Shinigami. Supongo que tienes muchas preguntas, pero llevemos esto afuera para no despertarlo. Les susurró y luego todos se dirigieron a la azotea del hotel. Diré las cosas más importantes de vez en cuando y luego harás tus preguntas. Primero, cambié su sello de mierda por uno más poderoso y estable que no depende de que esté despierto para que ahora pueda recuperar su descanso. El sello que usé fue el Akeno Finshiki que fue diseñado por el cuarto Okage. Sí, es perfectamente seguro y sí, todavía puede acceder al chakra de Shukaku y también le di la llave del sello para que pueda ajustarlo o abrirlo. Completamente y sí, su escudo de arena todavía está activo ya que no fue impulsado por el Bihuu, aunque su control de chakra podría estar un poco disminuido ahora. Shukaku ahora es su amigo y no su instigador de locura, sino un verdadero amigo y yo también. Me contó sobre los planes de invasión y me dijo que si tienes algún problema en decírmelo, entonces puedes hablar con él. Bueno, eso es todo, así que ahora dispara. Todavía estaban en shock al ver a Gaara durmiendo profundamente, así que cuando el bicho raro rubio comenzó a arrojarles la información, simplemente la tomaron sobre la marcha. Está bien, comenzó a temar y quién eres realmente. El niño sonrió. Naruto Uzumaki, el mejor usuario de Hikutan de Konoha de todos los tiempos y actual maestro de sello superior que se especializa en el Uzumaki perdido de Uzushio Gakure Sealin Estile y el primer amigo real de Gaara a tu servicio. E hizo una pequeña reverencia. Amigo. Kankuro preguntó con incredulidad. Como en camarada, amigo, amigo, el imbécil que puede avergonzarlo y aún así hacerlo sonreír, amigo. Respondió Naruto ganándose una pequeña risita de Temari. Kankuro por otro lado estaba haciendo una buena imitación de un pez ahogándose. Bueno, parece que ya no soy útil, así que me despediré de ti. Oh, casi lo olvido, Gaara me pidió que te dijera algo antes de desmayarse y cito. Dile a esos dos que lo siento y que quiero ser su pequeño. Hermano otra vez si me dejan. Y con eso desapareció en un destello naranja. Se tomaron un momento para recuperarse aún mirando el lugar donde el rubio había desaparecido eso es algo de Shunshin. Kankuro dijo romper el silencio y Temari asintió tontamente. Luego entraron sigilosamente al apartamento donde se quedaron y lentamente se colaron dentro del dormitorio de la hora pelirrojo. Miraron el rostro dormido de Gaara con miradas en blanco antes de que Kankuro frunciera el ceño, cubriera los hombros de su hermano pequeño con las mantas y lentamente saliera de la habitación con una sonrisa. Temari por otro lado cepilló suavemente su cabello hacia un lado y le dio un pequeño beso de buenas noches en la frente haciéndolo sonreír inconscientemente y luego siguió el ejemplo de su otro hermano. Todavía no sé quién eres realmente Uzumaki pero te agradeceré que me devuelvas a mi hermano pequeño. Todo lo que puedo decir es que quien estará contigo será una chica afortunada a menos que te gusten los chicos. Pensó temblando al pensar en la última parte del desperdicio. Mientras tanto, en el complejo Yuga, Inata estaba hablando con Neji y estaba a punto de lanzar una Kekuso muy débil cuando estornudó y superpoderó su movimiento lanzando al pobre Neji a través de un árbol y plantándolo dentro de un cráter en una pared. La mañana siguiente y así fue como sucedió, le dijo Naruto a su equipo. Esperó sus respuestas pero luego sintió un escalofrío recorrer su espalda. Luego miró a la fuente, que no era otra que Inata, quien, aunque estaba sonriendo, estaba liberando un aura oscura que tomó la forma de un monstruo hembra tengo cuervo, mitad cuervo, mitad hombre con una máscara aterradora, detrás de ella. Entonces Naruto, comenzó dulcemente, fuiste a encontrarte con un Hinchuriki inestable sin decirnoslo a nosotros ni a lo Kage o sin tener ningún respaldo. Preguntó, su aura asustó incluso a Sasuke, de tal madre tal hija. Bueno, quiero decir, si, un, no, puedo simplemente decir, adiós. Y se fue con Inata persiguiéndolo. Vuelve aquí Naruto Uzumaki y recibe tu horrible golpe como un hombre. Ella le gritó. La persecución duró unos 10 minutos antes de que Inata lo arrinconara en la base del monumento o Kage. Luego hizo las paces antes de morir y cerró los ojos para encontrarse con la furia de la furiosa Inata que avanzaba lentamente hacia él. Esperaba dolor y esperaba que fuera rápido y breve, pero se sorprendió cuando solo sintió los puños de ella golpear suavemente su pecho y su rostro enterrar sobre ellos. Luego escuchó un susurro de Inata sollozando. Tu vaca. ¿Qué haría si te perdiera? Él permaneció en estado de shock por unos momentos antes de recuperarse y quedarse callado, y la abrazó suavemente. Tiempo presente, Naruto le sonrió a su nuevo amigo barra hermano y asintió, el chico Suna le devolvió el gesto. Luego se volvió hacia Kabuto, quien parecía haber visto un fantasma. Mira, problema resuelto. El Uzumaki sonrió alegremente. ¿Un qué? Preguntó el ninja de Konoha que llevaba gafas saliendo de su estupor. Sobre la parte de llamar la atención. Como puedes ver, problema resuelto. ¿Está usted seguro de eso? Preguntó Kabuto mientras señalaba al resto de los genin. Naruto miró y vio la parte congelada de ellos mirándolo fijamente. ¿Te pregunté algo, carajo? Y bien. Naruto les gruñó y rápidamente se dieron la vuelta y se agacharon debajo de todo lo que pudieron encontrar. Naruto asintió, sí, estoy seguro. ¿O está bien, estás interesado en saber un poco más sobre tu competencia? Preguntó el adolescente que llevaba gafas. ¿Cómo? Sasuke preguntó brevemente. Bueno, tengo algunas tarjetas ninfo que tienen información sobre cada una de ellas que he recopilado a lo largo de los años. Sonrió mientras se subía las gafas. ¿Por qué quería ver tarjetas porno? Naruto escupió causando que Kabuto tropezara mientras estaba de pie. Estas no son tarjetas porno. Se defendió Kabuto. ¿En serio? ¿Pero no dijiste tarjetas ninfomanas? El rubio desconcertado, está fingiendo no ninfomana, nin, fo como en nin, ja las tarjetas de información. Kabuto explicó. Oh, el rubio sacó la lengua y sonrió. ¿Este es el mismo genin que ahogó a la audiencia en Ki antes? Pensó Kabuto. ¿Tienes información sobre alguien? Preguntó la rubia platino yamanaka ino. De hecho, el chico que llevaba gafas sonrió haciéndole cosquillas a los sentidos de chisme de ino. ¿Cómo obtuviste la información Kabuto-san? Preguntó Inata. Esto es solo información que logré reunir durante mis intentos en este examen. ¿Intentos? ¿Has hecho esto antes? Preguntó Kiba. Esta es mi séptima vez y como se llevan a cabo dos veces al año, este es mi cuarto año. De verdad, bueno, debes apestar. Soltó el Inuzuka. Oh, los exámenes son así de difíciles. Kabuto sonrió. Naruto, por otro lado, frunció el ceño. Si la competencia es así, entonces no puede ser tan difícil y aún así, a juzgar por la forma en que se comporta, es bastante hábil. No lo notarás desde el principio, pero no tiene huecos en su postura. Es como una cobra enroscada, no parece gran cosa pero no sabrás cuando te mordió. Entonces, ¿por qué no activa mi instinto detector de mentiras? O es muy bueno mintiendo o simplemente es un tipo que se rinde temprano como Shikamaru. Interesante, bueno, no pueden ser tan buenos, me refiero a cuánta información puede obtener un genin sobre las habilidades de una persona, especialmente las de otra aldea. Naruto sonrió. Aunque no se aplica a mi equipo o debería decir equipo Yurei, je. Oh, ¿sí? Bueno, veamos qué dice sobre ti. Kabuto respondió bastante molesto. El novato Naruto Uzumaki de Konohagakure, a su servicio. Naruto sonrió de nuevo aunque sintió que algo andaba mal. Se volvió hacia la clase y notó que algunos, si no la mayoría, reunieron el coraje para escuchar. Los atacó con Ki nuevamente, aunque en una versión más débil. ¡Métete en tus malditos asuntos! Les gruñó el rubio quienes rápidamente dirigieron su atención a otra parte. Kabuto luego tarareó y sacó una tarjeta y cargó chakra en ella. Veamos Naruto Uzumaki. Padres. Desconocido, posición. Konoha Genin, líder del clan Konoha Uzumaki, estadística académica. Último muerto con mínimo de osos. Hounin-sensei ataque Kakashi, habilidades, santa mierda. Gritó Kabuto ganando mucha atención. Esto no puede ser correcto. Aquí dice que eres un Medignin de primera clase con honores, maestro de sellos, maestro de kenjutsu y potencia de chakra. Estadísticas de la misión, estoy empezando a pensar que estas cartas se están volviendo defectuosas aunque las hice para que duren, dijo Kabuto frotándose las sienes. ¿Por qué? Preguntó Ino. Kabuto suspiró bueno, aprende esto. Clasificación de misión. 576 rangos D, 64 rangos C, 4 rangos B y 1 rango A. Bueno, ese último fue un rango C que salió mal, pero nada que no pudiéramos manejar. Declaró Naruto. Sí, pero por lo general ser una potencia de chakra y un ninja médico es como tratar de mezclar aceite y agua. Kabuto informó. No me lo recuerdes. Naruto caraspeó es una molestia, pero lo hago posible. Debes tener un control divino del chakra. Declaró Kabuto. Sí, quería seguir las huellas del ocaje como Asirama-sama. Era un monstruo en chakra y un médico ninja niveles superiores a su nieta Tsunade. Explicó Naruto. Ah, escuché eso. Y tú también fuiste el último. Por lo general, los médicos deben ser al menos inteligentes con los libros. Yo también soy médico, ¿puedes darme algunos consejos? En cuanto a la última parte, el engaño es una herramienta de un shinobi. Y en cuanto a la parte médica, la práctica hace la perfección y nunca te rindas. Naruto continuó ese es el secreto. Gracias ahora a la tarjeta HMM, no dice más que, para más información consulta el libro de Bingo Kirigakure. Afortunadamente tengo uno de esos. Kabuto asintió y sacó un pergamino del cual abrió el libro de Bingo de Kiri. Veamos ahora, Uruke, Ushiri, Auzumaki Naruto HMM, sabes lo que ni siquiera me sorprende. Dice aquí que eres parte del primer equipo genin de rango B en la historia de las aldeas shinobi. Reafirma la información sobre el tarjeta, dice que usas jutsu futon, viento, sin sellos manuales y que, wow, sacaste 300 ayuda armada con un movimiento de tu espada y te igualaste con un antiguo Kiri 7, espadas, hombre, retiro eso estoy sorprendido. Kabuto empezó a sudar. Naruto luego sonrió ampliamente si, soy así de bueno. Pero luego se inclinó para susurrarle algo al oído del adolescente con gafas. Recuerda lo que te dije, Kabuto-san, el engaño es la clave. Esa información ni siquiera araña la superficie, así que, por tu propio bien, pisa con cuidado. Kabuto solo pudo asentir ligeramente. En ese momento las puertas se abrieron de golpe y entraron los examinadores encabezados por Ibuki Morino. Está bien, mocosos, cállense y presten atención. Gritó el hombre intimidante pero comparado con el que dado por el rubio su presencia parecía tan calmante como una lluvia de verano. El infierno. Ibuki-san está aquí. ¿Por qué un importante agente de TI presentaría una prueba? O nos torturarán por esta parte o él está aquí para tener un efecto intimidatorio. Lo siento, oh Gisan, pero llegué a ellos antes que tú. Pensó Naruto. Naruto. Está bien, mocosos, vengan aquí y saquen un número y luego siéntense en el asiento respectivo. Gritó Ibuki. Sacaron sus respectivos asientos aunque cuando llegó el turno de Naruto le envió una sonrisa depredadora a Ibuki quien le devolvió el gesto haciendo temblar al resto de los genin que no sabían nada de su relación. Su asiento es el mismo que el original, Ibuki luego explicó las reglas. Está bien, mocosos, cállate y escucha. Tienes que responder 7 preguntas antes de que expire el tiempo límite. Comenzó y rápidamente escuchó los gemidos. Eso lo hizo sonreír. Necesitas al menos 5 puntos para aprobar. Cada pregunta correcta vale 1 punto para las primeras 6 y si te pillan haciendo trampa una vez pierdes 2 puntos, te pillan de nuevo y pierdes 3 puntos y finalmente si te pillan una vez más pierdes 4, lo que significa que haces trampa 3 veces y fallas automáticamente. La séptima pregunta vale 5 puntos. Inmediatamente hubo un pequeño alboroto y la mayoría de ellos dijeron que nunca habían oído hablar de este tipo de prueba. Aunque Sakura fue quien llamó la atención del examinador pero ¿dónde está la séptima pregunta? Ibuki sonrió la séptima pregunta se dará durante los últimos 15 minutos. ¿Listo? Comenzar. Naruto estaba inmerso en una conversación con sus compañeros de equipo. Estas reglas son realmente jodidas. Y aunque podría responder estas preguntas en sueños, no son otra cosa que los especialistas de la parte de inteligencia y descifrado de TI podrían responder de esta manera dijo Naruto. Sé cómo responder dos o tres de ellas, pero eso es gracias a tu tutoría, realmente son más difíciles que cualquier cosa que un genin normal pudiera responder. Tal vez Sakura-san pudiera, pero solo se centró en los libros durante sus años en la academia. Respondió Hinata. Sasuke continuó entonces eso significa que esta no es una prueba normal. Combinemos nuestra información sobre esto y averigüémoslo. Entonces, lo básico. 1. En lugar de fallar instantáneamente, tienes la oportunidad de hacer trampa. 2. Un interrogador superior de TI especializado en técnicas de intimidación mental es nuestro supervisor. 3. Las reglas ejercen más presión sobre los examinados, ya que por cada error se pierde más y más. Puntos. No importa cómo lo miren, todo esto se suma al hecho de que, todos hablaron al unísono. Recopilación de información, tenemos que hacer trampa. Naruto luego se rió entre dientes. Bueno, eso es fácil. Reconocí a uno de los examinados, ya es un chunin del TI y seguí preguntándome, qué estaba haciendo aquí hasta que lo vi comenzar a escribir las respuestas sin perder el ritmo y considerando que tenemos que hacer trampa, supongo que está plantado. Aquí para proporcionar la información para la recopilación. No actives tu doujutsu todavía. Usaré nuestro enlace para darte una idea de sus respuestas ya que mi shinsougan es la técnica menos obvia entendido. Respondieron sus dos compañeros. Y así lo hicieron ante la curiosidad de Ibiki, quien esperaba que el rubio supiera la respuesta pero no vio ni a la chica Yuga ni a Luchia usar sus ojos no como los otros miembros más obvios del clan como el otro Yuga cuyas aletas abultadas lo delataban. O el Nara que usó su sombra para que un genin aleatorio moviera su prueba un poco hacia un lado para poder tener una buena vista, o el Inuzuka que hizo que su perro hiciera trampa para él o incluso el Yamanaka cuyo jutsu sellaba manualmente y que la pelirrosa cayera inconsciente era un claro indicio y así sucesivamente. Un par de fallos, un poco más que el anime, y finalmente llegó a su fin. Muy bien gusanos, dejad los lápices. Ibiki gritó y así lo hicieron. Ahora, antes de que recibas la pregunta final, debes saber que hay un problema. Hubo algunos murmullos en la clase pero rápidamente se calmaron. Antes de recibir la pregunta final, sepa que es obligatorio responder la pregunta. Si se niega, sus puntos caerán automáticamente a cero y reprobará y tendrá más posibilidades el próximo año. Bueno, entonces responderemos la pregunta. Gritó Kankuro. Pero, Ibiki interrumpió con una sonrisa enfermiza en su rostro para recibir la pregunta debes elegir un compañero de equipo que no podrá tomar el examen y siempre seguirá siendo un genin. Esta vez el alboroto fue fuerte y la mayoría de ellos gritaron que es injusto. No puedes hacer eso. Hay algunos aquí que hicieron el examen antes. Bueno, este año soy examinador. Yo hago las reglas y tengo permiso de todos los kages y líderes de la aldea para hacerlo. Mierda. Pensó Naruto, opinión compartida por sus compañeros de equipo. Habría creído eso si no fuera por el estado de Kiri. La entrada está completamente cerrada, por lo que obtener ese tipo de autorización habría sido lo más cercano a lo humanamente posible. Luego, Ibiki abrió una pequeña pero ancha rejilla de cartón que tenía el símbolo de la aldea y la identificación del equipo como un pequeño torbellino de hojas para Konoha y el equipo 7, el equipo 8, etc. Es posible que hayas notado el pequeño trozo de papel a la derecha del principal. Escribirás el nombre de tu compañero de equipo que deseas eliminar, lo doblarás y luego lo colocarás en la casilla correspondiente a tu aldea y equipo. Empezaron a murmurar de nuevo. Finalmente, un equipo de Ame se levantó y colocó sus trozos de papel y Naruto notó que uno de ellos tenía una visible sonrisa de mierda escondida debajo de su máscara. Fueron seguidos por más equipos hasta que Naruto notó que Sakura iba a colocar temblorosamente su hoja de papel. El rubio frunció el ceño, se levantó y, seguido por sus compañeros de equipo, marchó hacia Ibiki y le presentó su hoja de papel y el hombre levantó una ceja ante esto, justo antes de que Naruto rasgara y trituara el trozo de papel antes de quemarlo con Chakra Katon puro. Nuestro sensei nos enseñó, aquellos que no siguen las reglas son Escoria, pero aquellos que no se preocupan por sus compañeros de equipo son mucho, mucho peores que Escoria. El rubio luego miró las cajas que ya tenían hojas dentro. Ellos y simplemente dijo peor que Escoria. Antes de sacudir las cenizas de su mano e hizo un giro de 180 seguido por Hinata y Sasuke quienes ya se encargaron de sus recibos y salieron de la habitación. La mayoría de los equipos ya estaban siguiendo su ejemplo. Fuera de la habitación fueron recibidos por un Chunin que les dijo. Ustedes son el equipo de Kakashi, ¿verdad? Ellos asintieron. Bueno, él estaría orgulloso de saber que pasaste. Por favor dirígete a la sala 315 para esperar al segundo examinador. Susurró antes de moverse para redirigir a otros equipos que salen. Mientras tanto, en la sala de exploración quedaba una buena parte, aunque todavía menor de lo esperado. Bueno gusanos, tengo que felicitarte y decirte que, fallas. ¿Por qué? Averígualo y sal de mi clase. Dijo y salió furioso. Mientras tanto, en R315, y vi que entró con una amable sonrisa en su rostro que conocerlo era un poco esperucido. Felicitaciones Genin. El hecho de que estés aquí significa que entendiste el significado de esta prueba o tomaste en serio las extrañas palabras de ese rubio manchado de mierda. Dice el hombre que duerme en una doncella de hierro con un hierro para marcar como ósito de peluche. Naruto gritó en defensa. La frente de Ibiki se torció, pero se encogió de hombros y comenzó a explicar los significados ocultos detrás de la prueba, pero fue interrumpido por Naruto, quien se levantó y caminó hacia el centro de la clase e hizo un pequeño dorjueki, muro de tierra, a poca distancia de un lado. Ventana. Luego caminó hacia la ventana a la vista de todos los examinados silenciosamente curiosos. Naruto murmuró lentamente, 3, 2, 1, y abrió la ventana y una mancha color canela la atravesó y se detuvo con fuerza cuando golpeó la pared de la tierra, levantando polvo y haciendo lo que Naruto estallara en una risa loca. Cuando el polvo se disipó, se pudo ver a Anko mitarashi, con los ojos en forma de remolino, pegada a la pared en una posición corporal incómoda. Luego sacudió la cabeza. Oh, ¿alguien obtuvo el rango en ese jutsu que me golpeó? Más bien le diste al jutsu Neresan. Dijo Naruto entre bucidos. Tú. Señaló hacia el rubio. Venganza por el momento en que condimentaste mi ramen con salsa mega picante. Nadie se meta con mi ramen. Declaró Naruto. Oh, cuando te ponga las manos encima, ella tembló de ira. Luego, Naruto sonrió desventado y bajó la cabeza tanto que sus ojos apenas eran visibles entre los mechones de cabello mientras brillaban de color rojo. ¿Es eso un desafío? Anko simplemente movió su cabeza de un lado a otro en un rápido y asustado movimiento. La última vez que tuvo esa mirada ella estaba pintada de rosa y cubierta de plumas. El rubio solo se rió entre dientes eso es lo que pensé. Y regresó a su asiento. Anko entonces salió de su aturdimiento de gem, soy la sexy y soltera, y sádico, interrumpió Naruto. Anko asintió eso también, Anko mitarasi y yo seremos tu supervisora para el segundo examen. Veamos 1, 2, 3, 63. ¿Dejaste 21 equipos este año, y Vicky? Debes estar perdiendo tu toque. O simplemente son una buena cosecha, sin mencionar que hay un rubio molesto mezclado con ellos, Gruño y Vicky. Tal vez, me, los cortaré a menos a la mitad para cuando termine con ellos. Muy bien, mocosos, conmigo. Campo de entrenamiento 44, Anko estaba parada frente al teje sosteniendo dos pergaminos, uno blanco con el cargí del cielo y otro más oscuro con el cargí de la tierra. Muy bien mocosos, al frente y al centro. Aquí es donde se llevará a cabo la siguiente parte del examen. Durante las 120 horas o en otras palabras 5 días, estarán encerrados aquí dentro con uno de estos pergaminos. El objetivo es obtener un par de pergaminos usando cualquier medio necesario y llegar a la torre en el medio del teje antes de que se acabe el tiempo dicho. Las reglas son, si abandonas el campo de entrenamiento tú y tu equipo serán descalificados, si llegas a la torre sin un equipo en funcionamiento, es decir, un compañero de equipo o un herido grave, usted y el resto de su equipo serán descalificados, si recibe ayuda externa de otro no participante por su propia voluntad, usted y su equipo serán descalificados. Si abre cualquiera de estos pergaminos en el bosque, tú y tu equipo serán descalificados. Como Chunin, se te pedirá que transportes información clasificada destinada solo a ojos específicos. Considera esto como una prueba de confianza. Ahora, antes de comenzar la prueba, debes ir a esa tienda donde firme el acuerdo para realizar esta prueba por su propia voluntad y entregue esos recibos como equipo y recibirá su pergamino. ¿Alguna pregunta? ¿Para qué sirven las hojas? Preguntó Hino. Oh, eso es solo para librarnos de cualquier responsabilidad con respecto a sus muertes. La mujer mostró una sonrisa depredadora. ¿Qué haremos por la comida? Choji preguntó barra a grito. Bueno, hay muchas plantas silvestres y caza en este bosque y todo es de gran tamaño, así que será suficiente incluso para una Kimichi. Anko sonrió pero luego se convirtió en una sonrisa. Eso es si puedes superar las plantas gigantes venenosas devoradoras de hombres y los depredadores colosales como un oso de 15 toneladas o una pantera de 27 pies de largo. Bienvenido al campo de entrenamiento 44, también conocido como el bosque de muerte. Hogar dulce hogar. Gritó Naruto. Anko luego arrojó un kunai al rubio, pero fue desviado por una fuerza invisible milímetros antes de que pudiera rozar su mejilla. La mujer apareció detrás del adolescente con otro kunai a cierta distancia de él. ¿Sabes? Normalmente son los bocazas los que van primero. Le susurró al oído mientras presionaba sus activos en su espalda. Bueno, puedo pensar en algo más peligroso que cualquier cosa en ese bosque. Naruto sonrió. Oh, ¿en serio, qué? Ella se lamió los labios. Naruto se rió entre dientes mira a tu derecha. Anko siguió sus instrucciones y se encontró con la visión de una inata sonriente cuyo tengu aura se estaba volviendo balística haciendo que la normalmente serena y aterradora mujer palideciera de miedo. Te diré esto una vez, Anko-san. Quítale los pechos de encima. La mujer obedeció volviendo a su posición original con una velocidad que haría que Naruto se preguntara si tenía una versión del Senkaipo en su arsenal de Jutsu. Un par de minutos más tarde, estaban situados en la puerta que pronto les permitiría entrar a la parte de la prueba con un pergamino del cielo sellado dentro de una de las muñequeras de Naruto. El reloj marcó el mediodía y las puertas se abrieron. Lo atravesaron y en menos de 10 segundos ya estaban a una milla y media de profundidad en el bosque. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Buscamos un equipo o intentamos colocar trampas más cerca de la torre? Preguntó Sasuke. ¿Puedo agregar una tercera sugerencia? Preguntó Naruto mientras sacaba un pergamino de la tierra de su abrigo. ¿Cuándo recibiste eso? Preguntó Inata. Nada que yo sepa, excepto probablemente otra dimensión, puede ocultar algo del Shinsougan. Escanee los equipos y el más cercano a nosotros que tenía un pergamino de la tierra era, irónicamente, un equipo de Iwa. Entonces, un clon de sombra Rampo en G y un Senkaipo empoderaron a Kawarini. Y tenemos un pergamino y ellos tienen algo que desaparecerá en los próximos 10 minutos. Naruto se rió entre dientes y sus compañeros de equipo sonrieron barra sonrieron. Bueno, ahora podemos hacer una línea B hacia la torre o podemos echar una raíz más segura. A pesar de todo mi entrenamiento aquí, nunca se me ocurrió la idea de colocar un sello iraisin en la torre. Naruto se palmeó la cara. Yo digo que nos dirigimos directamente a la torre. Sasuke votó. Estoy de acuerdo. Inata continuó. Directo a la torre. Naruto terminó y se concentró en desactivar sus bandas, al igual que sus compañeros de equipo y al momento siguiente se estaban desdibujando entre los árboles dejando solo pequeñas hendiduras en la corteza. Estaban a medio camino cuando el Byakugan de Inata sintió algo y ella rápidamente gritó. Cuidado. Sin embargo, no tuvieron tiempo de ponerse a cubierto cuando ella y Naruto fueron lanzados hacia atrás por un viento infundido con chakra, ella voló a través de un par de ramas hacia un follaje profundo y Naruto decenas de pies a través de las copas de los árboles aterrizó en un claro. Un go... ¿Qué me golpeó? Preguntó antes de notar una enorme víbora mirándolo con ojos hambrientos antes de que la serpiente se lanzara hacia él. Sin embargo, hizo un rápido senkaipo a cierta distancia del cráter que la serpiente cavó en su intento de atrapar al rubio. Oh, ¿tienes hambre? Dijo e hizo un clon. Come esto. Dijo el clon mientras se lanzaba hacia la serpiente y saltaba a su boca. La serpiente se tragó el clon y luego fijó sus ojos en el original. Cuidado con la indigestión. Naruto sonrió y la serpiente rápidamente explotó. Bunshinda y Bakua. Esas quemaduras de estómago pueden ser mortales. Mientras tanto, Sasuke estaba pasando el momento de su vida luchando contra el pícaro-san en Orochimaru. Unos cuantos taijutsu, ninjutsu e incluso algo de genjutsu sharingan más tarde y un par de usos inteligentes de kawarini más tarde, ambos estaban jadeando como locos. Kukuku, veo que tu hermano no se equivocó al perdonarte Sasuke-kun, ciertamente tienes poder, aunque todavía estás un poco detrás de él. El usuario de la serpiente se lamió los labios. No, no te atrevas a hablar de Nilsan, inmundicia. Gritó Sasuke. Aunque ambos se estaban conteniendo, Orochimaru era claramente el superior de ellos, aunque solo fuera porque ese maldito cuerpo suyo hacía cosas inhumanas como vomitar cada vez que sufría una herida crítica. Sasuke luego rompió el punto muerto usando su velocidad, desapareciendo y reapareciendo detrás de la serpiente con una patada de hacha preparada. Orochimaru intentó bloquear la patada, pero la energía que Sasuke puso en ella lo sorprendió y fue enviado hacia atrás varios metros. Luego, Sasuke usó unos enka no jutsu, flor fénix, para quemar un par de ramas sobre el sanin. Las ramas comenzaron a caer como vigas de acero de una mala obra en construcción y amenazaron con enterrar al hombre. Orochimaru se estaba preparando para evadirlos cuando Sasuke hizo un par de señales con las manos y su cabello comenzó a chispear con electricidad antes de apuntar hacia adelante en lugar de hacia atrás como de costumbre. Raiton. Raiyari Darengan. Aluvión de lanzas relámpago. Gritó el Uchiha. Del cabello del niño salieron varios rayos hacia las ramas. Aunque había muchos de ellos y se tomaba toda la sucesión de rayos, no más ni menos de siete rayos estaban en el aire en un momento dado. Las ramas explotaron enviando astillas por todas partes como metralla. Orochimaru convocó a una serpiente y se sumergió en su boca para ponerse a salvo, pero los afilados trozos de madera atravesaron las duras escamas y huesos de dicha serpiente. Cuando todo terminó, un sanin algo ensangrentado salió de la boca de la serpiente muerta. Eso fue muy impresionante Sasuke-kun. Cargaste la madera con chakra Raiton antes de que explotara y el poder penetrante del elemento aumentó el potencial de daño de la madera afilada. Muy impresionante en verdad, Kukuku. Debo tener tu cuerpo. Shiseo. Luego se abalanzó sobre el genin que todavía estaba analizando su situación, pero no pudo atacar porque fue golpeado por un enorme jutsu de viento con forma de tubo y lanzado hacia un lado. Entonces Naruto apareció cerca de un Sasuke algo cansado y Jinata saltó a su rama. Mierda, entonces era un sanin. Naruto maldijo dulce. Luego sonrió. Oh, ¿te escapaste de mi mascota Naruto-kun? Preguntó la serpiente sorprendida. ¿Te refieres a ese bolso demasiado grande? Debe haber sido algo que comió porque estaba muerto de cansancio un momento después. Entonces, ¿vamos a poner en marcha este espectáculo? Naruto le dio un puñetazo en la mano pero Sasuke se puso delante de él. Él es mío. Sasuke sonrió. Naruto levantó una ceja pero inmediatamente le devolvió la sonrisa y asintió. Entonces debes usar toda tu potencia ya que todavía necesitamos que termines este examen. Intervino Hinata. No querrás decir. Naruto se quedó perplejo pero Hinata asintió antes de que pudiera terminar. Luego mostró su sonrisa de Shisei. ¿Alguna vez te dije que te amo? Preguntó y levantó medio sello Hinata también. Un momento después, algunas marcas tribales se extendieron sobre los párpados cerrados de Sasuke y luego se rompieron como vidrio. ¿Qué fue eso? Orochimaru preguntó con curiosidad. Sasuke comenzó a reírse el comienzo, luego abrió los ojos para revelar un patrón negro y rojo parecido a un átomo de tu fin. Mangekyo Sharingan. Amaterasu exclamación de cierre. Orochimaru no tuvo tiempo de admirar los magníficos ojos cuando rápidamente explotó en llamas negras. Mierda. Gritó e hizo un rápido renacimiento. Vomitivó y se deslizó fuera de su piel cuando quedó completamente envuelto en las llamas. Esto se repitió tres veces antes de que las bajas reservas de chakra los obligaran a retroceder a un punto muerto. Cucu, esto ha sido, divertido, Sasuke-kun. Te dejaré un pequeño regalo de despedida dijo el Sanin y saltó hacia el chico que reflejó su acción. Sasuke lanzó una patada al hombre que la evitó y fue a morderle el cuello. Sasuke logró agacharse debajo del hombre, pero no esperaba que el cuello del Sanin se extendiera fuera de proporción, por lo que no pudo evitar un segundo mordisco. Ahá. Sasuke gritó mientras caía sobre sus manos y rodillas agarrándose el cuello. Mierda. Naruto saltó a su lado seguido por Hinata quien gritó Sasuke-kun. Cucu, espero que disfrutes tu Sasuke-kun actual, pero si tus compañeros de equipo son la mitad de buenos que tú, tengo que salir corriendo de aquí. Dijo mientras comenzaba a hundirse en la tierra nos volveremos a encontrar. ¿Qué ahora? La adrenalina de Sasuke se acabó y se desmayó por el dolor. Luego, Naruto miró su cuello y vio tres tomoe parecidos a Sharingan en el lugar donde el bastardo mordió a su compañero de equipo. Mierda en un palo, es un sello maldito y además poderoso. Naruto maldijo. ¿Sello maldito? Preguntó Hinata. Es el jutsu de ese pedo Orochimaru. Neesan también tiene uno y tuve que sellarlo después de analizarlo. Él sella su chakra y un poco de su alma dentro de él. La persona en la que lo usa luego se inunda con el chakra y mejora las tendencias agresivas. También vuelve loca a una persona. Necesito sellarlo antes de que se arraigue en él, pero necesito algo de tiempo. Toma todo el tiempo que necesites. Hinata confirmó preocupada. Juntos arrastraron al inconsciente Sasuke al hueco de un árbol donde Naruto colocó algunos sellos rápidos de escudo y luego comenzaron a atender a Sasuke mientras Hinata tomaba el control. A Naruto le tomó un total de tres horas agotadoras reparar un sello lo suficientemente resistente como para soportar un par de días de maltrato. Al ver a su amigo recuperar el color en su rostro y descansar pacíficamente, cayó exhausto a su lado y se quedó dormido dejando a Hinata sola haciendo guardia. Un par de horas más tarde, un grupo de genin sonoro apareció en la zona. Dosu, ¿estás seguro de que están por aquí? Preguntó su camarada más alto y delgado. Sí, están aquí Zaku. Cuidado con las trampas, Orochimaru-sama nos dijo que nos cansáramos de ellas. Respondió Dosu. Escuchen muchachos, tenemos que terminar esto rápido si queremos continuar con esta prueba. ¿Quién les dijo, ganándose un gruñido de Dosu y un sí? ¿Sí? De Zaku. Zaku. Comenzaron a buscar con más atención, pero tuvieron que saltar para cubrirse cuando un par de senbom volaron hacia ellos. Luego, Hinata cayó al claro, con el Byakugan en llamas. ¿Quién eres y qué quieres? Preguntó con calma. Bueno, bueno, parece que hoy puedo conseguir un buen precio. Zaku miró de reojo a Hinata como si fuera un trozo de carne, ganándose la mirada de Kin. Solo asegúrate de eliminarla rápidamente. Aún necesitamos encontrar a sus compañeros de equipo. Ordenó Dosu. ¿Te escuché hablar de Orochimaru, qué quiere? Hinata les preguntó. No te preocupes cariño, tal vez lo descubras más tarde. Somos tres, entonces, ¿qué dices sobre rendirte y unirte a mí entre los arbustos? Zaku se humedeció los labios. Lo siento amigo, pero hablo por mí y no creo que tener números signifique tener ventaja. Hinata le grunó. ¡Qué lástima! Bueno, toma esto, Zankua. Ondas de aire decapitantes, gritó Zaku mientras empujaba su mano hacia adelante, revelando finos tubos de los cuales salía una poderosa onda de aire. La explosión fue tan poderosa que pareció levantar a Hinata y enviarla a estrellarse contra un gran árbol. ¡Qué lástima, cariño! No quería arruinar tu figura. Zaku se rió pero se detuvo justo cuando Hinata estalló en humo y reveló un tronco. ¡Qué lástima! La escuchó hablar desde su izquierda, es una lástima que seas tan débil, quería divertirme un poco antes de acabar contigo. Ella se cepilló el cabello hacia un lado. ¡Qué carajo! Zankua. Zaku gritó de nuevo pero ella simplemente saltó fuera del camino. ¿Eso es todo lo que puedes hacer? Preguntó una aburrida Hinata. ¿Por qué perra? Toma esto, Zanku Kikua. Extreme Dao y una enorme ráfaga de aire explotó de sus manos nivelando partes del bosque y reduciendo las rocas a polvo. Joder, creo que la desintegré con eso. Zaku hizo un puchero, triste por haber perdido un posible juguete sexual. No tienes tanta suerte. Le dijo Hinata. Si miraras donde estaba parada, verías un trozo de hierba perfectamente redondo en medio de la destrucción. Hinata luego sonrió déjame mostrarte el verdadero negocio. ¿A qué cuso? Bakun Palm, tan pronto como dijo esto, Zaku salió disparado, voló a través de dos troncos de árboles y aterrizó en un gran afloramiento rocoso en su lado derecho. Se escuchó un crujido repugnante cuando el aterrizaje le dislocó el brazo. Zaku. Gritó dosu porque tú. Gritó lanzándose hacia Hinata y le lanzó su brazo melodioso en un puñetazo. Hinata simplemente lo evitó moviendo su cuerpo hacia un lado. Entonces se escuchó un sonido parecido a una campana y el chakra se acumuló en su brazo melódico. Las ondas sonoras fueron en todas direcciones y finalmente llegaron al oído de Hinata y ella comenzó a verse mareada y cayó sobre una rodilla agarrándose la oreja. Dosu luego se rió entre dientes ¿Qué te parece mi brazo melódico? Dijo mientras se acercaba a la chica caída. Cuando estuvo dentro del alcance, Hinata levantó la cabeza y le sonrió. El tono era un poco falso, pero puedes tocar algo de blues también. Ella tocó un punto de presión en su brazo y este cayó flácido y el chakra dejó de pasar a través de él. ¿Qué? Preguntó un dosu asustado. Oh, no te sorprendas tanto. El Yakuga niega nuestra dependencia de nuestro oído interno. Admito que el dolor fue bastante molesto, pero nada que no pudiera soportar. Aunque me sorprende que no te hayas dado cuenta. Descubre que solo estoy jugando contigo. Considerando solo nuestros niveles de chakra es como comparar un ratón, ella lo señaló, con un tigre. Terminó señalándose a sí misma. Hinata luego se volvió hacia King que estaba temblando. Bien. Hinata le preguntó a la chica, quien se estremeció a cambio. Pe por favor no nos mates. Toma nuestro pergamino. Ofreció tratando de salvarse a ella y a su equipo. No necesito tu pergamino. Puedes quedártelo si tomas a estos débiles y te vas. Hinata gronó. Ese sí señora. King obedeció, recogió a Zakuidosu y salió de allí. Dos días después Asuke se despertó con un gemido. Finalmente levantado hombre. Preguntó Naruto. Naruto. Naruto que me pasó. Unc. Oye, tranquilo, te golpearon con un jutsu sello maldito. Logré sellarlo para que no se arraigue en tu sistema de chakras, pero el sello que usé es más como cinta adhesiva en una tubería con fugas. Debería aguantar durante una semana más o menos. Pero todavía tenemos que llegar a la torre para que pueda hacer las cosas reales. No puedes hacer ningún uso exterior del chakra hasta que lo haga, de lo contrario, el sello podría romperse. El hecho de que hayas estado apagado como una luz durante más de dos días deberían ser un indicador de cuán grave es esto. Explicó Naruto. Gracias. Sasuke asintió. Naruto solo sonrió y le dio unas palmaditas en la espalda vamos. Se dirigieron a la torre donde abrieron el pergamino y Kakashi apareció fuera de los rituales de invocación. Oye. Los saludó sabes. Hiruka me rogó que le dejaras saludarte, pero el hecho de que tardaras tanto en llegar me hizo preocuparme. ¿Qué pasó? Preguntó el espantapájaros. Sí, perdón por llegar tarde. Tuvimos que bailar el tango con una serpiente. Explicó Naruto. El ojo visible de Kakashi se abrió de par en par cuéntame más. Él susurró. Se retiraron a una habitación solitaria donde le entregaron el informe. Al final, los tres lucían sanos bultos en la cabeza. Eso es por dejar que Sasuke pelee contra un sanin solo y por pelear contra un sanin solo. Kakashi los amonestó. Entonces, Naruto, ¿estás listo para finalmente sellar el problema de Sasuke? Naruto revisó sus suministros y se sorprendió mierda. ¿Qué? Preguntó Kakashi. Se me acabó la tinta. Dijo Naruto revisando nuevamente y saliendo decepcionado. Bueno, eso no es problema. Yo también tengo algunos ya que sé un poco sobre sellado. Kakashi le aseguró. ¿En serio? ¿Tienes tinta de Uzu no Kuni? Preguntó Naruto. ¿Un qué? Kakashi empezó a sudar. Naruto suspiró lo tomaré como un no. Hay varios grados de calidad de tinta para sellar que se pueden usar. La peor es, por supuesto, la tinta normal de su ferretería local. Estas son las más propensas a borrarse o borrarse. Chip durante el uso y está absolutamente prohibido su uso en objetivos vivos. La calidad normal se encuentra en las tiendas Shinobi y son mucho más resistentes al desgaste y, por lo tanto, se pueden usar de manera segura en seres vivos, pero no deben contener contenidos dinámicos como entidades espirituales como Bijuu o en en este caso las energías del sello maldito ya que deben reaplicarse con frecuencia, depende de la voluntad o estado de conciencia del usuario y puede fallar más rápido si no se le realiza un mantenimiento regular. Pero la tinta de mejor calidad se extrae de ninjas especiales que nadan en las aguas ricas en chakra alrededor de Uzunokuni, pero su tinta está en una escala completamente diferente cuando se trata de sellar. El sello de Nisan está hecho con esa tinta y pasarán un par de años más antes de que comience a agrietarse. Considerando que duró 12 años y contenía el ser dinámico más poderoso que existe, se puede ver la calidad de la tinta. Explicó el rubio. Ya veo, respondió Kakashi un poco desconcertado. No es de extrañar que sellar fuera el arte Shinobi más difícil. Use mi última ración de tinta en el sello del parche de Sasuke. Por lo general, toma un mes ordenar un poco. Entonces tenemos un problema, Kakashi frunció el ceño. No te preocupes. Pedí algunos y recibiré el envío en uno o dos días. Explicó Naruto. Entonces iré a buscarlo. Ofreció el sensei. No puedes ya que la orden está a mi nombre y no puedes controlarla ya que llamará la atención sobre el problema y Sasuke aún se verá obligado a abandonar. Naruto suspiró. Entonces usar tinta para sellos de grado normal todavía está fuera de discusión? Kakashi preguntó puedes usarlo, pero el peligro siempre estará ahí. Si se rompe, será como si se rompiera una presa. Peligro grave. Simplemente no es lo suficientemente flexible. ¿Y ahora qué? Preguntó Inata. Naruto sonrió ¿no es obvio? Lo miraron en busca de la respuesta. Saldré y conseguiré el equipo. Ustedes dos pueden seguir adelante y tomar el examen cuando termine. Les dijo Naruto. Sasuke estaba indignado no. Si alguien debería abandonar soy yo. Yo soy el que nos metió en este lío. Naruto balanceó su cabeza de un lado a otro. Escucha Sasuke, será mejor si lo hago yo. Recogeré el pedido y algunos otros suministros específicos que pueden confundirse fácilmente con basura inútil, así que lo haré y eso es definitivo. Es eso o puedes ir sin Nino Genjutsu hasta que tengamos un descanso. Dijo, bromeando con la última parte. Luego un silencio impregnó el aire. ¿Eso podría funcionar? Preguntó Sasuke. Seguro que funcionaría. Simplemente entrego mi renuncia y. Comenzó Naruto. No, tonto. ¿Podría seguir participando sin expulsión de chakra? Sasuke se enfureció. Oh. Oh, sí, claro. El sello temporal debería mantenerse bien. Aún deberías poder usar tu sharingan ya que el chakra aún se cicla en tu propio cuerpo y también puedes usarlo para energizar tus músculos para movimientos de alta velocidad, pero eso es todo. Incluso pegarse a una pared con chakra sería peligroso. Confirmó Naruto. Entonces eso es lo que haré. Seguiré así. Afirmó Sasuke. Kakashi lo miró un poco preocupado. ¿Realmente estaría bien? Sasuke asintió. No se preocupe, sensei. Aprendí la lección. Si hay algún peligro, lo dejaré antes de que pase algo. Dos días más después, al final, Anko cumplió su palabra de reducirlos al menos a la mitad y solo 8 equipos pasaron el desafío del bosque, de los cuales uno era de Suna, uno del Saun y otro de Iwa. El resto eran Konoha Genin. Durante la introducción, que soy demasiado vago para escribir, Kabuto Yakushi y un Shinobi de Iwa que tenía un brazo muy hinchado se dieron por vencidos. Peleas, Naruto estaba de pie nerviosamente esperando que sucediera su turno. No era porque estuviera emocionado o preocupado por su pelea ya que además de su equipo, ninguno de los participantes podía aspirar a igualarlo y él lo sabía, lo sentía hasta los huesos. Estaba preocupado por Sasuke y la fuerza del sello. Sabía que si las cosas salían mal iba a tener que aplicarle un sello de menor calidad y mejorarlo más tarde sería una molestia, especialmente considerando el chakra rebelde y malévolo que tendría que sellarse. No tuvo tiempo de preocuparse mucho cuando el nombre del primer concursante apareció en la pantalla. Sasuke Uchiha vs Yoroi Akado se atacaron el uno al otro y Sasuke claramente tenía la ventaja en velocidad corporal. Tanto es así que Yoroi apenas pudo evitar el primer golpe de su puño. El golpe fue tan intenso que la presión del viento fue suficiente para alterar la ropa del Shinobi Sonoro. Si me pega aunque sea una vez, saldré. Pensó Yoroi pero decidió arriesgarse y agarró el apéndice ofensivo. Un Geku, Sasuke gruñó de dolor. Sasuke. Gritó Naruto, su Shinso Uga mostrando claramente el drenaje de chakra de la extraña técnica de Yoroi. El Uchiha lanzó una patada salvaje a Yoroi, quien rápidamente soltó su agarre. Sasuke saltó a cierta distancia agarrándose la nuca. Sasuke Kun parece que está sufriendo, habló Sakura y por qué está siendo suave con ese tipo. Naruto la escuchó y pensó. Normalmente llamaría idiota al cabello chicle, pero ella tiene razón. Incluso con su chakra sellado, Sasuke no debería tener problemas para golpear a este tipo, pero por qué es tan lento? Oh, mierda. No puede desactivar sus bandas sin su chakra. Susurró un estupefacto Naruto. Oh, no. Pensaron Kakashi y Hinata. Mientras tanto, Sasuke estaba teniendo problemas para atrapar a su resbaladizo oponente y se estaba volviendo descuidado. El dolor del contacto inicial lo distraía. Joder, este tipo puede sacar mi chakra absorbiendolo. Normalmente debería mantenerme alejado y atacarlo desde lejos, pero no puedo sin chakra. Solo hay una cosa que puedo hacer ahora, saltó hacia atrás un poco y le lanzó 3 shuriken al tipo que los evitó con facilidad. Es lo mejor que puedes hacer. Lloró y sonrió hasta que el shuriken cambió de rumbo en el aire tratando de rodearlo. Fue entonces cuando Yoroi vio el cable ninja conectado a ellos y trató de saltar alto para evitar que cayesen directamente en la trampa de Sasuke. Sasuke saltó tras él y rápidamente alcanzó su nivel, ya que incluso sellado su condición corporal estaba uno o dos niveles por encima de la ponderada dele. Ahora no puedes escapar de mí. Sasuke gruñó de satisfacción. Yoroi intentó desesperadamente agarrarlo para activar su técnica, pero Sasuke golpeó sus brazos a los costados de su cuerpo con facilidad. El Uchiha entonces gritó toma esto. Y comenzó a lanzar golpes sobre el cuerpo del oponente mientras aún estaba en el aire. El primero en aterrizar fue Sasuke, que estaba sobre una rodilla y jadeando, pero su rostro estaba reflejado en una sonrisa. Yoroi cayó poco después. Su cuerpo estaba flácido y estaba inconsciente con hendiduras en el cuerpo que eran visibles incluso a través de su ropa. Ganador Sasuke Uchiha. Gritó a Yate entre toses. Kakashi inmediatamente bajó a su nivel y lo levantó hasta las gradas donde Naruto examinó su sello. Después de muchos HMM y Aya, Naruto finalmente sonrió uff. Aún está bien. Tiene una pequeña grieta, pero es cosmético y no afecta su integridad, pero como médico oficial del equipo 7, eres el médico oficial del equipo 7. Prohibido cualquier forma de actividad shinobi hasta que se aplique la solución permanente. Le dio unas palmaditas a Sasuke antes de ofrecerle algo de analgésico. Sasuke lo aceptó agradecido y luego de tomarlo se conformó con dormir contra una pared. Ahora puedo disfrutar del espectáculo. Naruto exhaló un suspiro de alivio. El segundo par apareció en la pantalla. Sakura Haruno contra Ino Yamanaka en general, la pelea fue peor que una pelea de gatos. Estaban tan igualados y débiles que parecía como si algún Kami les hubiera gastado una broma estúpida. Se volvió un poco más interesante cuando Sakura intentó usar algo de Genjutsu en Ino. Sakura no. Gritó Kurenai. Aparentemente ella nunca había previsto la situación en la que la pelirrosa tuviera que luchar contra un Yamanaka. Si bien Yamanaka era tan vulnerable al Genjutsu como cualquier otro shinobi, nadie conocía mejor el funcionamiento de la mente que ellos y si alguien de nivel principiante como Sakura lo usaba en uno de los miembros del clan, dejaba sus propias mentes abiertas, esencialmente creando el vínculo que un Yamanaka necesitaba invadir la conciencia del usuario del Genjutsu. Y eso es exactamente lo que pasó, la pelea terminó hasta que Sakura convocó su voluntad interior y desterró a Ino de su mente. La pelea finalmente terminó con un knockout de doble golpe para ambos por lo que ninguno de los dos ganó. Kankuro contra Mizumi Tsurugi Mizumi terminó siendo convertida en un alfiletero por los cuchillos del títere de Kankuro. Temari contra Tenten esta pelea fue mucho más interesante que Sakura vs Ino, pero fue unilateral hacia Temari. Ambas Kunoichi eran shinobi especializadas, pero desafortunadamente para Tenten, la especialidad de Temari era su debilidad ya que la hija del kazecaje destruyó todas sus armas e intentos. Tenten terminó en el lado malo del viento de Tsuna Kunoichi. Ella fue destrozada por el aire fuerte y estuvo a punto de caer vergonzosamente sobre el abanico de Temari. Suficiente. Gritó Naruto. Temari no olvidó lo que hizo por su hermano y convocó un poco de viento para frenar y amortiguar la caída del usuario del ama. Gracias por escuchar. No está bien deshonrar a un oponente que lo dio todo. Naruto le dijo a Temari quien asintió con respeto y comprensión. Eso fue muy juvenil de tu parte, Naruto-kun. Maito-gei, ups error al escribir. Lo siento, quiero decir, gritó Gai en su pose de buen chico. Neji y Uga contra Inata y Uga tuvieron una buena y honorable pelea de Juken por un tiempo hasta que Inata cambió a Ryusei y limpió el piso con Neji, quien luego la felicitó por su victoria. Se me acabaron las ideas porque no puedo imaginarme a Neji de exam más que como un imbécil pomposo con una estaca de una milla de largo en su trasero, Shikamaru Nara contra Kintsuchikin se golpeó la cabeza contra la pared gracias a Shikamaru. Dosu Kinuta contra Shino Aburame Dosu persiguió a Shino por un tiempo hasta que recibió un buen golpe con su brazo melódico. Pensó que había ganado hasta que se reveló que el Shino con el que estaba luchando era un Musi Bunshin, clon de insecto, y que ahora estaba dentro del alcance para que lo atacaran y le chuparan todo su chakra. Cayó inconsciente al suelo. Kiba Inuzuka contra Aotsuchi Aotuchi era una hermosa kunoichi con ojos azul oscuro y cabello negro largo y sedoso que le llegaba entre los homóplatos y tenía unos 14 años. Tenía todas las curvas correctas, senos de tamaño normal y vestía un traje rojo que consistía en un cuerpo de malla de bajo, pantalones cortos de motociclista, guantes sin dedos plateados que le llegaban hasta los codos, sandalias Shinobi estándar y un vestido de batalla de cuero de una sola correa que parecía un cruce entre una armadura de espadachín y un vestido de noche con falda en ángulo y un protector en el hombro derecho. Ella le gruñó al protector de frente de Kiba. Kiba, después de algunos comentarios lascivos, comenzó su ataque con Beasni Mikri. La chica simplemente se quedó quieta y ignoró todos los ataques del chico. Naturalmente, esto enfureció a Kiba, quien luego intentó su ataque combinado Gatsuga y trató de golpear a la chica por ambos lados. Ella respondió levantando dos losas del piso de la arena y endureciéndolas con chakra Doton. Cuando los pobres Kiba y Akamaru se dieron cuenta de que sus rostros ya estaban plantados en la pared. Luego, con la ayuda de un clon de barro, los enterró hasta el cuello en el suelo usando Doton. Shinjzan su no jutsu y estaba a punto de ensartarlos con Kuma y cuando Ayate la detuvo y la declaró ganadora. Gaara contra Rogle, por favor, no me odien, pero, al igual que en el anime, pero los honorables Gaara y Le escapan de una sola pieza. Shoji Akimichi contra Suotsuchi ahora bien, si había alguna duda sobre una deidad tramposa, quedaron impresionadas. Suotsuchi era un adolescente construido como una roca. Tenía el cabello corto y castaño que estaba cubierto por su diadema y sus ojos estaban ocultos por gafas. Parecía con sobrepeso, pero esa fue solo la primera aparición ya que su cuerpo tenía más del 95% de músculo puro y era claramente el genin más alto allí, superando a Maito Gui por 5 pulgadas. Parecía tan estoico como Shino. Asuma miró a su alumno y sonrió a la Shoji. Si ganas este, te invitaré a un buffet de barbacoa libre. Hino, que en ese momento se recuperó decidió agregar sus palabras a su espíritu de lucha Fati. Ella gritó. Ahora lo has hecho. Gritó Shoji con llamas de ira ardiendo en sus ojos. Comenzar. Señaló Ayate. Shoji inmediatamente expandió su tamaño al de una gran forma redonda y retrajo sus miembros dejándolo como una bola de bolos gigante mientras el vapor lleno de chacra salía de donde una vez estuvieron su cabeza y sus brazos. Comenzó a girar en su lugar. Ningpo. Nikudan Senza. Meaba. Meaboltank. Gritó el Akimichi y comenzó a moverse a gran velocidad hacia su Otsuchi. Parecía que el Iwa Genin estaba a punto de ser aplastado cuando Shoji se estrelló contra él y siguió girando en su lugar, su Otsuchi ni siquiera se inmutó por él. ¿Eso es todo? Preguntó Suo con voz monótona. ¿Qué? Preguntó la audiencia. Toton. Kajran no Jutsu. Roca agravada barra peso añadido. Habló Suo tú agregas tamaño a tu constitución, yo simplemente agrego masa. Eres demasiado liviano para moverme. El Iwa Genin luego retrajo su puño y golpeó el tanque de carne que aún giraba. El pobre Chouji fue lanzado a gran velocidad hacia una pared. Lo que Suo no esperaba era que Akimichi rebotara en la pared como una pelota de playa de alta potencia y se estrellara contra él, el poder adicional junto con su Mead Boltank logró dominar la roca de un Genin y ambos se estrellaron con fuerza contra el enemigo. Pared resultando en un doble K. Eso, fue tonto, habló Naruto con una mirada inexpresiva, opinión compartida por el Sensei. Finalmente llegó la última pelea de los liminares y no hizo falta que el apuntador mostrara quienes eran los contendientes. Naruto Uzumaki contra Zaku Abumi ambos adolescentes saltaron a la arena y se prepararon. Naruto notó que el brazo derecho de Zaku estaba en un cabestrillo improvisado. Naruto, por otro lado, parecía enojado pero sereno. ¿Listo? Preguntó a Yate y ambos asintieron empiecen. Te daré un obsequio. Habló Naruto con calma golpéame con todo lo que tengas. G, o eres estúpido o tienes confianza. Sonrió Zaku. Ese vaca. Gritó Ino tratando de actuar con calma frente a la gente que está aquí. N no sé nada de eso, Ino, tartanudeó Sakura puede que no me creas, pero Naruto es fuerte, muy fuerte. Lo aprendí en nuestra misión conjunta con Nami. En este momento, cualquier instinto que tenga me dice que Naruto está jugando. Con su oponente. N de ninguna manera. Respondió Ino, ahora inseguro. P pero él era el último. Estaba fingiendo. Es tan fuerte como Sasuke-kun. Sasuke-kun, Naruto y Jinata, los tres son tremendamente fuertes, incluso en otro nivel. Continuó Sakura. En la postura, Asuma miraba con curiosidad. Oye Kakashi, tu estudiante está en lo cierto. Kakashi ni siquiera se molestó en mirar ya que ya sabía el resultado del evento. Asuma, ¿recuerdas la prueba de Genin? Iba hacia ellos con la intención de matarlos. Aunque probablemente me habría detenido antes de matarlos, todavía no cubre el hecho de que estaba haciendo todo lo posible y aún así lograron que me rindiera. ¿Honestamente crees que Genin tiene alguna posibilidad contra Naruto? Asuma luego frunció el ceño y volvió a observar la pelea. Zaku escuchó algunos de los comentarios y se burló. ¿Entonces crees que eres un tipo duro? Les mostraré quien manda en esta pelea. Te equivocas. Respondió Naruto con calma. Je, ya veremos. Zankua. Gritó Zaku, ondas de aire saliendo de su brazo bueno. Cuando el polvo se disipó, todos esperaban que Naruto fuera atomizado, pero todos lo vieron parado en la misma posición y todavía mirando enojado a Zaku. ¿Qué? Zaku dio un paso atrás. Deja de fingir lesiones. Naruto le dijo barra ordenó fríamente ese brazo tuyo todavía está bien, ¿verdad? Úsalo también. De vuelta en las gradas, ¿por qué Naruto se toma su tiempo con esto? Preguntó Sasuke debería poder derrotarlo en menos de un segundo. Inata, que acababa de descubrir por qué, decidió compartir. Yo también pensé en eso y creo que entiendo por qué. Tenía esa mirada cada vez que veía a Zaku durante su estadía en la torre desde que informamos a Kakashi. ¿No crees que? Sasuke comenzó pero se detuvo cuando Inata suspiró. Sí, respondió ella no sé si amarlo más o darle una paliza. ¿Está enojado? No, está furioso con el chico por lo que me dijo en el bosque. Creo que eso es lo único. Lo que le impide asesinar a Zaku de una manera espantosa es el hecho de que yo, a falta de un término mejor, le pateé el trasero cuando nos conocimos. No para imitar a Shikamaru, pero, tan problemático. En este caso no voy a invocar los derechos de autor. Murmuró Shikamaru, quien en realidad había interrumpido su sueño para ver de qué era capaz Naruto. Rubios problemáticos, en la arena, Zaku gruño sabes que quería ver tu cara de dolor o muerte cuando gané, pero parece que tú lo pediste. Cuando te golpee con esto no quedará ni un átomo de tu cuerpo. Gritó Genin mientras sacaba su otra mano y gritaba Zanku Kyokua. Una enorme ráfaga de presión de viento salió disparada de los tubos de su brazo y golpeó el lugar donde estaba Naruto y la pared detrás de él. Fue tan intenso que creó más temblores que cuando le golpeó a Egaara contra el suelo. Se levantó una enorme cantidad de polvo y todos esperaron pacientemente a que se disipara. Cuando lo hizo, vieron que Naruto todavía estaba imperturbable, aunque en su abrigo había sellos brillantes que se estaban desvaneciendo lentamente. ¿Qué es eso? Preguntó Shikamaru. Naruto-kun es un maestro de sellos al mismo nivel que Yondaime, si no un poco por encima. Él plantó esos sellos en toda su ropa de batalla. Crea un escudo que puede soportar mucho castigo antes de que comience a desvanecerse. Puedes ver la fuerza del sello por el brillo de los índolos. Cuanto más brillantes son, más chakra suministra el escudo y es más probable que falle. Ese jutsu apenas los hizo parpadear. Respondió Inata. Impresionante, murmuró Shino y el sensei se sintió. De vuelta con Naruto, Zaku retrocedía jadeando y asustado. No tenía más cartas para jugar y se dio cuenta de que el kunai o el taijutsu simplemente no tenían sentido. Estaba encogido de miedo listo para renunciar cuando Naruto habló. Cuando dije que estabas equivocado, quise decir que esto no es una pelea. Es una matanza. Gritó Naruto y atacó a Zaku contra la pared con un débil boído Nami. Antes de que el shinobi pudiera recuperarse, Naruto sacó 7 senbon y lo inmovilizó, uno en cada tobillo, rodilla y muñeca y uno más en su cuello mientras Zaku gritaba de dolor, el senbon perforaba sus nervios. Luego, Naruto se teletransportó a su posición y todos los que miraron cerca pudieron ver sus manos zumbando y chispeando con chakra raiton. Naruto luego lo miró a los ojos y gruñó. Supongo que no te disculparás con Hinata si te lo pido amablemente. Bueno, de todos modos no importa, sacaré la disculpa de tu cuerpo. Zaku solo pudo abrir un ojo y abrir su boca encogida para decir Q, espera, te doyá. Gritó cuando Naruto tocó un senbon en su rodilla y el chakra del rayo se disparó por sus conductos del dolor. Kakashi luego giró su ojo hacia Asuma mencioné que es un miembro honorario del departamento de TEI y está al mismo nivel que Ibiki. ¿Qué es el TEI y quién es este Ibiki? Preguntó Kiba. Kurenai respondió. La TEI o División de Tortura e Interrogatorio es un lugar donde extraemos información de prisioneros, espías o traidores, la mayoría de las veces usando métodos menos que humanos para hacerlo. Ibiki Morino es el jefe actual y el segundo mejor en la división. Rama. Está tan dedicado a su trabajo que se ganó el apodo del sádico. Mientras tanto, Zaku estaba pasando el mejor momento de su vida. Y con eso quiero decir que cada vez que estaba a punto de darse por vencido, Naruto inundaba sus nervios con chakra Raiton y se veía obligado a gritar interrumpiendo sus intentos. Naruto ni siquiera lo dejaría caer inconsciente estimulando el senbon alojado en su cuello y reactivando su cerebro. ¿Por qué el supervisor no detiene esto? Preguntó Sakura quien estaba un poco mortificada por la exhibición. Kakashi luego respondió. Esta es una simulación de batalla lo más cercana posible a la situación real. Mientras Naruto no haga ningún movimiento para matarlo, esto podría ser una lección valiosa para el niño. La vida no es solo un cuento de hadas y ningún shinobi es invencible. Puede llegar un momento en el que te capturen y te torturen para obtener información. Entonces no habrá ningún supervisor que te salve de eso o de algo peor, y este es uno de los métodos de tortura más limpios. El cuerpo del niño está prácticamente intacto. Y solo el dolor virtual está llegando a su cerebro. También por eso, si puede controlar su dolor, tiene la oportunidad de escapar y darle la vuelta a Naruto, pero aparentemente no es tan fuerte y Naruto lo sabe. Sakura miró hacia abajo con tristeza ya veo, ¿pero apruebas esto Hinata? Hinata sintió no me malinterprete Sakura, es triste y espantoso hacerle eso a otro ser humano, pero esa es la vida que elegimos. Si algo como esto le sucede a él y no puede superarlo, entonces no pertenece. En la vida shinobi. Aunque no es el plan de estudios estándar de la academia, pasé por ese tipo de tratamiento también como entrenamiento y aún peor bajo Anko-san, el segundo supervisor, porque sabía que si algo sucedía y no estaba listo, podría hacerlo. Poner en peligro a los que amo. Naruto todavía no sabe que lo he hecho. No lo apruebo pero lo acepto. Sakura parecía que finalmente entendía, aunque solo fuera por el respeto del hecho de que Hinata soportó eso y cosas peores. Sin embargo, finalmente, después de 5 minutos, Naruto se cansó y dejó de hacerlo con Zaku, deslizándose del senboni aterrizando en el suelo inconsciente y sin control sobre las funciones de su cuerpo, temblando y sudando mientras yacía en un charco de sangre, saliva y sudor. Orinar y cagar los fluidos que se filtran a través de su ropa. Naruto ni siquiera lo miró mientras saltaba de regreso a las gradas mientras los médicos se llevaban a Zaku. La parte triste terminó, los ganadores fueron felicitados por el ocaje y los perdedores recibieron aliento. Luego hicieron un sorteo para ver contra quién pelearían en la final. El sorteo final fue, Naruto Uzumaki contra Hinata y Uga Shikamaru Nara contra Temari Shino Aburame contra Aotsuchi Sasuke Uchiha contra Gaara Kankuro vs ganador del partido 1 y así terminaron los preliminares, fin del capítulo 1. Cachorro de Shukaku igual perro mapache metiendo su mano en el cuerpo del rojo, no sé dónde está el sello de Gaara. Satori igual un simio mítico que se dice que es capaz de invadir mentes. Cadenas de arena que parecían surgir de la oscuridad, representación del sello original de Gaara. La oscuridad representa su conciencia. Un par de agujeros en un patrón redondo, estilo prisión donde puedes tener una conversación con un extraño elegidos desde el nacimiento, Naruto y Gaara en este caso. Gracias. 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 Gracias.